Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...a presentar la memoria y cuenta correspondiente al año 2021. Una memoria y cuenta que lleva consigo todo el esfuerzo del Ejecutivo Nacional en la garantía de los derechos fundamentales a la salud, la vivienda, la alimentación, también el transporte, la vialidad, cultura, la recreación. Un conjunto de acciones del Ejecutivo Nacional para garantizar el vivir bien del pueblo, la recuperación del estado de bienestar social del pueblo venezolano que se ha visto afectado por las severas e ilegales sanciones que desde la Casa Blanca se han impuesto al pueblo venezolano. Será entonces por mandato constitucional que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha recibido por el cuerpo legislativo que en sesión especial dará continuidad a la presentación de la memoria y cuenta correspondiente al año 2021. ...año 2021 donde Venezuela ha salido victoriosa una vez más y se levanta para decirle al mundo que estamos de pie con un pueblo que trabaja, que construye su propio futuro de independencia, de soberanía. ...esa soberanía legada por los padres libertadores y que en este año bicentenario cobra mayor vigencia en la alta moral de un pueblo que está en resistencia, un pueblo que está en dignidad y un pueblo que se mantiene en victoria con su presidente Nicolás Maduro llevando siempre el referente ideológico del comandante eterno Hugo Chávez. ...allí vemos a los úsares dando entonces esta acción de reconocimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en lo que es este trayecto para que el presidente ya a su salida del Palacio de Miraflores se dirija a las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. ...un recorrido cargado de pueblo, el poder popular se hace presente en las calles de Caracas en este gran día donde el jefe de Estado venezolano presentará al país y al mundo la memoria y cuenta correspondiente al año 2021, ...tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ...en este recorrido el conductor de las victorias se aproximó a llegar al Palacio Federal Legislativo donde por supuesto estará informando esos grandes logros el año pasado. El artículo 237 de la Constitución establece que dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea Nacional esta memoria y cuenta correspondiente al año 2021. ... ...quienes están en las calles de Caracas, el pueblo organizado en comunas, consejos comunales, sectores de los trabajadores del país, ...quienes se han dado cita en todas estas avenidas para dar entonces este recibimiento, este apoyo al presidente Nicolás Maduro. ...es el pueblo heroico en resistencia que ha sorteado estas grandes batallas durante el año 2021 y que por supuesto ha felicitado el jefe de Estado venezolano. ...en medio de un bloqueo criminal sin precedentes en la historia de Venezuela, el pueblo se ha levantado con la moral y con la dignidad en alto, en acompañamiento al jefe de Estado venezolano en cada paso, en cada proceso y por supuesto, dice hoy presente en las afueras y acá en el Palacio Federal Legislativo, por supuesto, ...para escuchar cuáles son los lineamientos para este año 2022 que promete ser de recuperación económica. ...un presupuesto anual para este año 2022 del 76,8% será destinado a la inversión social, una cifra récord en cuanto a protección social. ...en medio de presencia, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ...acompañado por la doctora ciudadana, doctora Sila Flores Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. ...el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Hernández... ...presidente de la Asamblea Nacional y demás representantes de la directiva de la Asamblea Nacional. ...de la Asamblea Nacional y que ha sido un acto constitucional que se da el pueblo venezolano en paz, en independencia, en soberanía. Le dice al mundo, somos libres, somos soberanos. Así es, el recibimiento a esta hora por parte de las autoridades, el presidente de la Asamblea Nacional, ...el doctor Jorge Rodríguez, la primera vicepresidenta, Iris Varela, así como el jefe del bloque parlamentario de la patria, Diosdado Cabello Rondón... ...y el presidente de la Comisión de Política Interior, el diputado Pedro Carreño. Está en compañía la primera combatiente, Sila Flores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen ustedes este recorrido, un nuevo recorrido por estos espacios para dar a conocer su memoria y cuenta correspondiente al año 2021. El hombre de la paz, del diálogo, más de mil llamados al diálogo ha hecho el presidente constitucional Nicolás Maduro a lo largo de estos nueve años. Y en esta oportunidad nuevamente acá, en el Palacio Federal Legislativo, rescatado el pasado 6 de diciembre del año 2020... ...cuando las fuerzas revolucionarias alcanzaron una gran victoria con 256 diputados de 277. Allí el saludo del presidente Nicolás Maduro al pueblo combativo que lo espera en las afueras del Palacio Federal Legislativo... ...para darle esta bienvenida, el abrazo moral revolucionario de todo un pueblo con el presidente Nicolás Maduro que también... ...al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...atención presente en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! Desplazamiento del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta el interior del Palacio Federal Legislativo. ...correspondiente a su investidura como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros y como también... ...también, allí vemos el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros al pueblo que lo esperó en las afueras de la Asamblea Nacional para escuchar su mensaje de demora y cuenta de este año 2021. ...ha sido una conducción acertada, valiente, digna, irreductible del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros... ...y de su tren ejecutivo para llevar a Venezuela hacia una verdadera recuperación económica... ...tras una guerra multiforme que durante los cinco últimos años ha agredido al pueblo de Venezuela, irreductible. ...allí vemos entonces lo que han sido estos honores que le rinden al presidente de la República, Nicolás Maduro. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, electo el 14 de abril del año 2013... ...con más del 50% de los votos, más de 7.587.000 personas se lo eligieron y fue juramentado un 19 de abril del año 2013. Fue reelecto el 20 de mayo del año 2018 con el 68% de los votos para el periodo constitucional 2019-2025. Es el presidente de la paz y del diálogo. Es el presidente también de las victorias económicas que hoy Venezuela levanta con muchísima dignidad... ...para honrar al pueblo de Venezuela, para honrar el legado del comandante eterno Hugo Chávez... ...que ha construido políticas públicas como nunca antes en la historia de la República... ...y para favorecer a las grandes mayorías que durante el punto fijismo fueron olvidadas. Durante el punto fijismo también sufrieron el abandono, la ignominia de los gobiernos bipartidistas... ...que entonces gobernaron nuestra nación. Allí vemos entonces lo que es este recibimiento y rendirle honores a la investidura... ...el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué aspectos fundamentales han sido los que han trazado la agenda del Ejecutivo Nacional? La recuperación económica, los programas de protección social a través del sistema de misiones y grandes misiones sociales... ...el sistema patria, así como también la adquisición de viviendas dignas en materia también de salud... ...todo el combate a la COVID-19, igualmente en el sistema de educación. Más de 10 millones de estudiantes están inmersos en todo el proceso de formación escolar. Así es, pero el tema electoral ha sido trascendental a lo largo de estos años... ...cuando en Venezuela se han realizado 29 elecciones en 22 años. La victoria número 27 de la revolución bolivariana. Hay un liderazgo, una renovación profunda de nuevos líderes. Para hablar y compartir algunas de las cifras del pasado 21 de noviembre... ...en las mega elecciones que se llegó a través de un proceso de primarias... ...el chavismo obtuvo el 65% de las alcaldías y consejos comunales... ...y el 80% de las gobernaciones con un liderazgo renovado. De las 335 alcaldías, 108 la oposición, 227 el chavismo. Pero el 65% de las alcaldías y estos consejos comunales... ...y el 80% de las gobernaciones en manos de las fuerzas revolucionarias... ...como una gran victoria. Una victoria electoral que ahora tendrá una agenda de trabajo conjunta... ...con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con los poderes públicos del país. Porque el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... ...ha llamado a una ofensiva económica, social. ¿Para qué? Para ir a la búsqueda de los problemas del pueblo venezolano... ...a solucionar estos problemas que si bien han sido causados por la guerra económica multiforme... ...que sufre Venezuela desde el año 2015 con esa firma de la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama... ...y las más de 400 acciones ilegales y sanciones ilegales que sufre Venezuela... ...con la era Trump y ahora Biden, nosotros también podemos decir que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... ...ha luchado de una forma irreductible como un gran patriota para garantizar todo el estado de bienestar social del pueblo venezolano... ...y para ello ha llamado a la participación conjunta del poder legislativo a quien ha llamado a trabajar en la calle... ...también ha impuesto un sistema del 1 por 10 del buen gobierno. De esto también esperamos que hoy el presidente constitucional dé mayores detalles de cómo se va a trabajar en este sentido... ...y lo que serán entonces todas estas medidas económicas para recuperar en una geopolítica petrolera toda la industria petrolera del país. El tema del diálogo ha sido fundamental y elemental. En los casi nueve años de mandato el presidente constitucional Nicolás Maduro ha realizado más de mil llamados al diálogo político. Es el hombre de la paz. Creo en el diálogo profundamente y en el entendimiento. Citando palabras textuales del jefe de Estado venezolano. Estoy en contra de la violencia política de las guarimbas del año 2014, de las guarimbas del año 2017. Estoy en contra de los llamados a intervención que hicieron en el año 2019 y 2020. Venezuela continúa apostando a la paz, a la estabilidad política y por supuesto a esos mecanismos de entendimiento con los sectores de la oposición venezolana. Un diálogo político fecundo, un diálogo político para la economía, un diálogo político también para lograr estas elecciones del pasado 21 de noviembre. Así como también lo que fue la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Un diálogo político con todas las instituciones, con los sectores públicos, privados, con los partidos políticos de oposición. Son ampliamente que se consideran nacionalistas y para combatir lo que ha sido este saqueo a los recursos de la nación. Están en suelos extranjeros y que un sector de la ultraderecha nacional se ha dado al robo como nunca antes en la historia de la república. Un robo, un vilipendio a la república bolivariana de Venezuela también ha pedido justicia para que se castiguen estos crímenes que además no sólo se han circundado en el hecho de robarse los recursos de Venezuela en el extranjero. Sino que también han pedido ilegales sanciones y bloqueos que ha sufrido el pueblo de Venezuela, pero que con la conducción del presidente Nicolás Maduro hemos salido victoriosos frente a una serie de modelos neocolonizadores, modelos neocoloniales que buscan la dominación de los pueblos progresistas del mundo. Y en la cual Venezuela no se rinde, se mantiene irreductible con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro para continuar en batalla y en un estado de recuperación económica en la recuperación del estado de bienestar social. El tema económico también Venezuela es importante destacar que vive una economía de guerra de facto que ha sido impuesta. En el marco de estos 100 años de una economía rentista, en la actualidad se vive una persecución contra la industria petrolera, contra la criptomoneda, un ataque permanente a nuestro bolívar, pero se impuso la agenda económica bolivariana que además contempla los 17 motores productivos. En agosto del año 2018 se realizó el lanzamiento del programa de recuperación económica, además años posteriores se derogó la ley de ilícitos cambiarios para facilitar la circulación de la divisa, las reformas en materia tributaria, se creó un mercado cambiario, se aprobó la ley antibloqueo en el año 2020. También el diálogo con todos los sectores económicos, con el Consejo Nacional de Economía Productiva, se recupera la política arancelaria, además se eliminaron seis ceros a la moneda y se avanza hacia el bolívar digital. La economía en un periodo de recuperación y en el segundo semestre del año 2021 la economía creció en 7.5% lo que da cuenta de lo que se avecina este año 2022 en materia económica. Así es, sacando las cuentas de lo que han sido estos logros en materia social, un repaso por toda la agenda del Ejecutivo Nacional, podemos decir que cerca del 95% de la población hoy está vacunada contra la COVID-19, venciendo todos aquellos mecanismos que impedían la compra de vacunas en el extranjero. Venezuela salió también victoriosa en el año 2021 y ya arrancó la tercera jornada de refuerzo de inmunización. Venezuela cuenta con todas las vacunas para este año 2022, garantizando así el derecho fundamental a la vida frente a la pandemia por la COVID-19. También en materia de educación, más de 10 millones de venezolanos y venezolanas están cursando estudios aún con la pandemia y Venezuela garantiza el acceso a la educación gratuita y de calidad. Además, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan de recuperación de infraestructuras escolares. Es que Venezuela ha tenido un control ejemplar de la pandemia con el método 7 más 7. Están garantizadas todas las vacunas para el refuerzo durante el año 2022 y ya se comenzó a vacunar a los niños a partir de los dos años de edad. Durante este inicio del año 2022 está en marcha las jornadas de vacunación de refuerzo que iniciaron con los trabajadores del sector salud, posteriormente los adultos mayores de 60 años y también posteriormente la población en general, puntos de vacunación en todo el territorio nacional Venezuela, dando la batalla contra la COVID-19 y ante la llegada de la variante Ómicron, donde se han potenciado estas medidas de bioseguridad en el país. Así es, también debemos resaltar los logros en materia alimentaria porque se han fortalecido las capacidades para la producción, así como también la procura y distribución de alimentos, porque esto constituye un elemento importante en la lucha contra la desigualdad y el combate a la pobreza. ¿Cuáles han sido estas políticas de combate a la pobreza si no hubiésemos tenido un sistema de protección social como el que ha garantizado la revolución bolivariana frente a una terrible guerra multiforme como la que ha vivido Venezuela? No ha vivido ningún país del Bloque del Sur una guerra multiforme como la que ha sufrido Venezuela y Venezuela se mantiene victoriosa. Y allí podemos también entonces mencionar lo que han sido los comités locales de abastecimiento y producción, una figura fundamental para sobreponerse a toda la guerra económica con la participación del pueblo, un ejercicio de democracia directa, un ejercicio de gobierno desde las bases de protección a la propia comunidad y un trabajo conjunto que ha desarrollado entonces el Ejecutivo Nacional. Y allí tenemos que resaltar que entre los años 2018 y 2021 se ha registrado un 42% de crecimiento en la distribución de los CLAP, pasando de 91 millones a 130 millones de combos en este año 2021. Así que mientras tanto también se han dado otras políticas importantes porque el abastecimiento de alimentos pasó de un 25% en el año 2018 a un 84% en el año 2021. Estamos hablando que el 84% de los alimentos que se consumen en Venezuela son producidos en Venezuela y estamos apostando a lo nuestro y apostando también a la producción venezolana. El presidente constitucional Nicolás Maduro puntualizado en una entrevista reciente al periodista Ignacio Ramonet lo que se hace contra Venezuela es un crimen atroz. El Estado venezolano no puede tener una cuenta en el sistema financiero internacional para adquirir medicinas, vacunas, materia prima. No tenemos derecho para importar los repuestos de la industria petrolera, de la industria petroquímica. Se persiguen empresas, cuentas bancarias, personas, barcos. Estamos llegando a una cifra histórica de un millón de barriles diarios de producción petrolera. Las imágenes, bueno, ya podemos apreciar entonces acá en los espacios abiertos del Palacio Federal Legislativo que el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, la primera vicepresidenta Iris Varela, así como también su secretaria y el jefe del bloque de la patria, Diosdado Cabello Rondón, ya están llegando a entonces a lo que será esta sesión especial para liderar esta sesión especial que dará curso a la memoria y cuenta del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un acto totalmente constitucional. Venezuela hoy le dice al mundo que estamos de pie y que este liderazgo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, continúa dándose en nuestra nación. Ha sido una conducción llena de muchas victorias, también de desafíos históricos, pero siempre con la dignidad en alto, con esa moral revolucionaria en alto que acompaña al pueblo venezolano para decir que Venezuela continúa dando su lucha histórica por la independencia y por la soberanía. El pasado 5 de enero del presente año 2022, tal como lo contempla la Carta Magna de nuestro país, inició el año legislativo, así como también fue ratificado en el poder legislativo el doctor Jorge Rodríguez, quien a esta hora, en compañía de los demás poderes, está presente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, así como también el presidente del Poder Moral Republicano, el doctor Elvis Amoroso, acompañan al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para este importante acto de memoria y cuenta correspondiente al año 2021. Buenas tardes a todas y a todos, cumpliendo con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional de Venezuela ha invitado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a los efectos de que presente un informe a todo el pueblo de Venezuela. Y tal como reza el artículo 237 de la Constitución, pues pueda disertar acerca de los temas económicos, políticos, sociales, de atención al pueblo y la proyección de la vida republicana para los años por venir, muy especialmente este auspicioso año 2022. Ciudadana Secretaria, por favor, sirvas a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Queremos, luego de haber abierto la sesión especial del día de hoy, expresar nuestros parabienes y nuestros saludos a quienes nos acompañan en esta sesión especial. Saludamos al doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Saludamos al doctor Elvis Hidrobo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Saludamos al historiador Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Saludamos al doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. Al doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. A la doctora Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. A nuestra secretaria, Rosalba Gil, a todas las diputadas y diputados presentes. Queremos dar desde esta tribuna un saludo muy especial al honorable cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentra presente hoy aquí. Saludamos también especialmente a los vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno. Tarek El Aysami, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Saludamos también a Carmen Castro Gili, defensora pública general. Al general en jefe, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional. Queremos saludar también al jefe de gobierno del distrito capital, Nahum Fernández. Al gobernador del estado de Amazonas, Miguel Rodríguez. Al gobernador del estado de Anzuategui, Luis José Marcano. Al gobernador del estado de Apure, Eduardo Piñate. A la gobernadora del estado de Aragua, Karina Carpio. Al gobernador del estado de Bolívar, Ángel Bautista Marcano. Al gobernador del estado de Falcón, Víctor Clark Boscán. Al gobernador del estado de Guárico, José Vázquez Aranguren. Al gobernador del estado de Lara, Adolfo Pereira. Al gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán. Al gobernador del estado de Mérida, Jason Guzmán. Al gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Al gobernador del estado de Monagas, Ernesto Luna. Al gobernador del estado de Portuguesa, Antonio Primitivo Sereño. Al gobernador del estado de Sucre, Gilberto Pinto. Al gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal. Al gobernador del estado de Barinas, Sergio Garrido. Al gobernador del estado de Cogedes, José Alberto Galíndez. Al gobernador del estado de Nueva Esparta, Morel Rodríguez. Queremos saludar también y expresarle un afectuoso abrazo a todo el alto mando militar de la República Bolivariana de Venezuela que se encuentra junto con el general en jefe, Vladimir Padrino López, aquí el día de hoy. Así como a las ministras y ministros del gobierno del presidente Maduro. Rectoras y rectores del poder electoral que se encuentran hoy aquí. E invitados especiales a este magno acto. A partir de este momento vamos a declarar un receso de cinco minutos. A los efectos de que la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, y mi persona se desplacen para traer al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante esta tribuna. Receso de cinco minutos. Inicia esta sesión especial con el saludo a los representantes de los poderes públicos del país. Una sesión que es liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Y también se ha dado un saludo al honorable cuerpo diplomático acreditado en el país, así como también a los vicepresidentes sectoriales y al alto mando militar y a los gobernadores y gobernadoras presentes hoy acá, este 15 de enero del año 2022. Fecha memorable para el pueblo de Venezuela. Una fecha donde se celebra y se robustece nuestro sistema democrático, así como también todos los principios constitucionales que nos acompañan y nos asisten como pueblo venezolano para seguir dando esta batalla por la independencia y la soberanía. En breves minutos se espera que sea designada la comisión de los diputados y diputadas que tendrán entonces la tarea de acompañar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al hemiciclo de acá, a lo que ha sido esta Asamblea Nacional para dar cuenta entonces de esta memoria y cuenta del año 2021. Escuchamos a la secretaria de la Asamblea Nacional. Bolivariana Jesús Manuel Sánchez Trillo, con la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, también llamada Espada del Perú. La belleza de esta espada es inigualable, incomparable, de oro macizo, de 18 quilates. Lleva en la empuñadura diamantes, rubíes y esmeralda, símbolo de la libertad de los pueblos oprimidos por el Imperio Español y sinónimo del amor, del compromiso y la lucha del libertador Simón Bolívar por la liberación de la patria grande. Igualmente, se desplaza el alférez mayor de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, César Alejandro Longar Hernández, llevando los tomos de la cuenta correspondiente al año 2021, que contienen los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ha notificado la secretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba Agil. Tienen ustedes en los jardines del Palacio Federal Legislativo, el guardamarina mayor de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, Jesús Manuel Sánchez de Trillo, con la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, también llamada espada del Perú, como símbolo del patriotismo. A esta hora, el Palacio Federal Legislativo, con los ideales del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar, en este acto, por supuesto, histórico de memoria y cuenta del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el año 2021. En los próximos minutos estaremos conociendo ese balance importante. Entregadas a la Asamblea Nacional dos tomos de lo que es esta memoria, y cuenta con las principales acciones, las fundamentales que han garantizado los derechos a la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la vialidad, la cultura, la educación. En este año bicentenario, un año marcado por el legado de los padres libertadores, que ha elevado, además, la moral del pueblo de Venezuela, y que un pueblo que se ha sumado a una ofensiva de recuperación económica, con un trabajo permanente, una construcción del nuevo modelo económico que Venezuela adelanta, para entonces ir derrotando ese rentismo petrolero que sometió a Venezuela por más de 100 años. Allí lo que vemos, entonces, en las pantallas de venezolana de televisión a esta hora, es todo lo que tiene que ver con esta memoria, y cuenta que en breves minutos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará expresando, dando detalles, así como también se espera que dé anuncios en el aspecto económico, y también de relaciones con el mundo. Venezuela permanece en un relacionamiento de cooperación, de hermandad, de amistad con los pueblos del mundo y con los gobiernos que son amigos de Venezuela. Tenemos al presidente constitucional, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, quienes en breves minutos estarán en los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde se llevará a cabo este magno acto, para dar a conocer cuál ha sido precisamente esa memoria, y cuenta correspondiente al año 2021. Es recibido con los honores correspondientes a su alta investidura, y por supuesto el compromiso de seguir transitando en los caminos de la soberanía nacional, de la igualdad, de la justicia, una imagen histórica, es el aplauso y recibimiento de quienes están presentes, de los jardines, y con nuestra alma allanera, se le da la bienvenida al jefe de Estado venezolano, en el Palacio Federal Legislativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de la República es recibido por la Orquesta Regional Juvenil Metropolitana, junto al Coro Juvenil Juan Bautista Plaza, y una selección del programa de música alma allanera, dirigida por el maestro Adrián Ascanio, con 120 músicos en escena. Allí vemos también el desplazamiento del presidente constitucional de la República Bolivarana de Venezuela, por los jardines del Palacio Federal Legislativo, ha saludado al cuerpo diplomático acreditado en el país, así como también a los representantes de los poderes públicos, a los integrantes de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, quienes están acá en este acto soberano, legítimo, constitucional, que se da el pueblo de Venezuela. Allí vemos ese saludo fraterno, siempre enmarcado en el diálogo político, el diálogo fecundo que el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha llamado en más de mil oportunidades, y que ha permitido la paz política hoy, cuando comienza el año 2022, y se da este acto constitucional. En medio de una agresión sin precedentes, y 450 medidas coercitivas, el pueblo de Venezuela está de pie. Acá el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, también saludando al alto mando militar, pero también están presentes el cuerpo diplomático, diplomático, diputados, los representantes de los distintos poderes públicos, gobernadores, alcaldes, que estarán en este acto histórico del mensaje anual correspondiente al año 2021. Allí vemos entonces lo que será la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al puesto que le corresponde dentro del poder legislativo, en esta sesión especial, donde se estará dando entonces el mensaje anual del año 2021 que le corresponde al Ejecutivo Nacional por mandato constitucional. Allí vemos saludando al presidente, a todos los integrantes de los poderes públicos que se han dado cita en este acto y que vienen entonces también a fortalecer todo el proceso constitucional de Venezuela. Allí entonces comienza esta sesión especial que está dirigida por el presidente del Parlamento Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, acompañado, como ya lo decíamos, de los representantes de los poderes públicos en un ejercicio democrático constitucional que se da el pueblo de Venezuela. Sirva se dar lectura al orden del día. Único mensaje anual por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Por favor, sirva se dar lectura al artículo 237 de nuestra carta magna, ciudadana secretaria. Artículo 237. Dentro de los primeros 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Es todo, señor presidente. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día que ha leído la ciudadana secretaria, por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Es todo el orden del día, ciudadano presidente. Bueno, estamos hoy aquí, en esta bella tarde caraqueña, para recibir al hombre que fue electo por este pueblo para que dirigiera los destinos de la nación en el periodo constitucional tal como está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y a los efectos de hacer bueno lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es altamente, constituye un honor para todas y todos nosotros escuchar de propia voz la visión de lo que fue el devenir del año que acaba de concluir 2021, año que como siempre ocurre en la historia contemporánea de Venezuela, estuvo signado por importantes acontecimientos en el orden político, social, económico, cultural. Es por eso importante, singular, de manera singular, que podamos escuchar de propia voz del timonel lo que ha sido la conducción del barco de la República en este año 2021. Sin más entonces, dejo en el derecho de palabra al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de que dé su informe a la nación. De inmediato, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela rendirá entonces este informe anual del año 2021, hará entonces uso del derecho de palabra para dirigirse al país justamente en lo que será esta memoria, el cuenta y informe de gestión que viene a dar todo lo que ha sido en detalle la garantía de los derechos fundamentales al pueblo de Venezuela. Ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Ciudadana Iris Varela, primera vicepresidenta, Ciudadana Vanessa Montero, segunda vicepresidenta, Ciudadana Rosalba Gil, secretaria intinojosa subsecretaria de esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Michael Moreno, magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Elvis Huidropo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República, profesor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral y demás rectores y rectoras presentes, doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República, doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, presentes embajadores y embajadoras encargados de negocio de los países del mundo representados en Venezuela, siempre nuestro saludo fraterno y nuestro abrazo de bienvenida, embajadores y embajadoras encargados de negocios presentes, señores vicepresidentes de gobierno, vicepresidentes de gobierno, vicepresidenta ejecutiva del Cieloína Rodríguez Gómez, ministros, compañeros, compañeras ministras, presentes, ciudadanos, gobernadores, presentes de todos los estados del país, ciudadana alcaldesa de Caracas, jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, nuestro saludo muy especial a el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre combatiente, siempre latente, siempre en lucha. Mi saludo como comandante en jefe a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vengo nuevamente a cumplir el compromiso frente al poder legislativo de la nación. 15 de enero del año 2022, cuando uno ve cómo pasan los años, siempre toma conciencia de lo importante de lo que hemos hecho. pero sobre todo uno toma conciencia al pasar de los años y al adquirir toda la experiencia que la lucha da, uno toma conciencia de lo importante del hacer las cosas bien, de aprovechar el tiempo, toma conciencia de la importancia del tiempo por venir, de lo que está por hacer que sólo nosotros podemos realizar lo que fue hecho, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y sobre todo lo que está por hacer en el tiempo futuro. Quiero desearle a todos y todas que nos escuchan, al pueblo de Venezuela, que nos escucha a través de la radio, que nos ve a través de la televisión, en cadena nacional de radio y televisión y a través de las redes sociales, quiero desearle un feliz y bendecido año 2022 de trabajo, de provecho, de crecimiento, de unión nacional, y de unión entre todos los venezolanos y venezolanas. Señores diputados, señoras diputadas, en mi aquí, otra vez, frente a ustedes, poder magnífico y maravilloso de la patria, el poder legislativo verdadero de Venezuela, aquí, presente, viviente, consciente. Saludo a todas y a todos. Quiero saludar de manera especial a varios invitados que están aquí presentes, entre ellos a la doctora Isabel Iturria, presidenta del hospital cardiológico infantil latinoamericano, que este año 2021 experimentó una recuperación extraordinaria, milagrosa, doctora Isabel Iturria. A la paciente de cinco años, Gabriela Alexandra Zavala, Gabrielita, bella, recuperada, feliz, allí está Gabriela con su papá. A María Ángelis Nazaret Rivas Navarro, de siete años, de la Guaira, también corregido el problemita que tenía en sus arterias, feliz, bendiciones, pido para ustedes, niñas y familias de Venezuela. También he invitado de manera muy especial a la familia beneficiaria de la vivienda de la vivienda tres millones novecientos mil. Bienvenido. A Eber Gerardo Escolcha, a Yamilep, mi saludo, Yamilep. Y ahí vinieron con sus niños, Bianca y Eber. Felicidades. También tengo como invitados especiales a este acto a los directores y las directoras que lograron romper el récord mundial, el récord guíner de la orquesta más grande del mundo. Señor embajador ruso, con la pieza de Cheyskovsky, aquí está Eduardo Méndez, director ejecutivo del sistema de orquestas infantil y juvenil de Venezuela, Simón Bolívar, y están los directores y las directoras Uriel y Valentina Arroyo, Andrés David Ascanio, Nailet Castro, María Gabriela Hernández y Diego Alfonso Luzardo. Bienvenido, bienvenida. Récord guíner. Y ahora nos tenemos que preparar para superar los diez mil. Superarnos a nosotros mismos. ¿Qué les parece la idea? ¿Aprobado? Sí va, pues. Gracias. Muchachas, muchachos de la orquesta. También tenemos por sus logros este año quise invitar de manera especial a tres trabajadores gerentes de la nueva gerencia obrera de Petróleos de Venezuela. Tres trabajadores, se trata Jacqueline Josefina Perico, ingeniera de petróleo, directora de la faja petrolífera de Lorinoco, mire esa joven, José de Jesús Arteaga, Arteaga, gerente general del mejorador Petro Cedeño, y ninosca auxiliadora La Concha Molina, ingeniera de sistema, gerente general de la planta de Oriente de Pequibén, la clase obrera profesional de Venezuela. Bienvenido. También quise invitar como representación genuina de esos emprendedores y emprendedoras que hoy surgen y renacen por Venezuela en este proceso de renacimiento nacional a dos emprendedores. Una emprendedora a ella de bebidas refrescantes, de un foodturt del emprendimiento senbotva, Arielscla Jiménez. Bienvenida. Bienvenida, Arielscla, emprendedora venezolana de bebidas refrescantes y Pedro Navas, también de un foodturt restaurant, preparación de alimentos, 600 chaguarmas diario. Nahuara, pues, bienvenido todo. Emprendedores, emprendedoras, y de la generación de oro no podían faltar los medallistas olímpicos y paralímpicos orgullo nacional. Julio Mayora, medallista de plata. Queidomar Vallenilla, medallista olímpico de plata. Linda Pérez, medallista de oro paralímpica. Lizbeli Vera, multimedallista de oro. Fabiola Díaz, medallista de oro en judo. Willis García, medallista de oro en judo. Un aplauso profundo desde el corazón para estos invitados especiales. igual, tenemos invitados aquí, quise invitar de manera especial a una representación de los tambores de San Juan Bautista que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. aquí está de Carabobo María Elena Franco y de la Guaira Alexis Felipillo Laya de los Laya de la Guaira. San Juan Bautista que suenen los tambores que suenen los tambores y también aquí está presente la niña la niña que fue el milagro que después de décadas fue comprobado ante las autoridades de la Iglesia de Roma para darle el título de santo a José Gregorio Hernández. aquí está la niña del milagro de los llanos de Venezuela Yatsuri Solórzano Ortega con su querida madre. Mi abrazo mi saludo un beso ahí está con su liquiliqui blanco bien bonito te queda ese liquiliqui Yatsuri cada vez está más alta con José Gregorio siempre bienvenida quise que estuvieran con nosotros hoy y también en nombre de la intelectualidad del país de los sectores que trabajan con el pensamiento con la escritura con la crítica con la autocrítica con la historia viva y viviente el profesor Vladimir Acosta que fue el escritor homenajeado en la feria internacional del libro de Venezuela Vladimir el hombre que escribe a dos manos cuatro o cinco libros diputados cuatro o cinco libros por año de todos los temas de la historia universal de la historia nacional de América Latina de Estados Unidos de filosofía mi saludo especial quise que todos vinieran para que compartiéramos este momento de la entrega de la memoria y cuenta como manda la constitución bolivariana de mil novecientos noventa y nueve una constitución sabia que supo combinar los tiempos y supo combinar los poderes el año dos mil veintiuno fue un año de grandes logros pero sobre todo fue un año de mucha conciencia en las luchas que dimos por nuestro país cada quien desde el espacio desde el territorio desde la trinchera que le correspondió cada quien en las funciones y responsabilidades que les correspondió el año dos mil veintiuno así lo dijimos hace un año frente a esta asamblea nacional fue el año de la consolidación de la paz política de la consolidación del diálogo nacional de la consolidación de la estabilidad interna del país de la consolidación del funcionamiento de los poderes públicos y de las instituciones en Venezuela más allá de las dificultades fue un gran año para la política fue un gran año para vencer la conspiración prolongada y permanente que pretendió ha pretendido y pretende aún hoy una dualidad desestabilizadora de poder se planificó desde el norte una dualidad de poder para destruir desde afuera el funcionamiento de la democracia sus poderes públicos y sus instituciones se planificó desde el norte y se ejecutó y pretendió imponer desde Colombia la oligarquía la narco oligarquía colombiana pretendió durante estos años imponer un presidente paralelo una asamblea nacional paralela un poder moral y una fiscalía paralela un tribunal supremo de justicia paralelo y enos aquí con el poder de nuestra conciencia el poder constitucional en plena vigencia el año 2021 fue el año de la derrota definitiva y aplastante del plan de poder paralelo para destruir el estado venezolano desde afuera la desarticulación completa a través de diversos mecanismos fuimos deshilachando fuimos poniendo las cosas en su lugar se fue deshilachando el plan del poder paralelo se fue deshilachando todo lo que se pretendió desde Colombia con el financiamiento y el empuje y el apoyo del imperio estadounidense hoy podemos decir que la instalación de la asamblea nacional como así se visualizó durante el año 2020 con motivo de las elecciones del 6 de diciembre del 2020 para elegir con el voto popular esta nueva asamblea nacional hoy podemos decir que los que visualizamos en aquel año 2020 lo que anunciamos hace un año frente a esta asamblea efectivamente ocurrió y la asamblea nacional se convirtió en el eje en el epicentro de la reinstitucionalización y del fortalecimiento de los poderes públicos y de la democracia venezolana un primer gran logro del año 2021 se convirtieron ustedes en el epicentro político legislativo del debate de las ideas en el epicentro de la libertad y en el epicentro del funcionamiento de la reinstitucionalización necesaria de los poderes públicos en Venezuela hoy a nivel del país a nivel nacional a nivel internacional nadie duda que en Venezuela los cinco poderes públicos están en plena vigencia y en pleno funcionamiento en todo caso siempre desde la vista crítica de la autoexigencia para mejorar el funcionamiento siempre desde la vista crítica autocrítica de cada poder público para mejorar para ser más eficaz sus funciones pero sin lugar en Venezuela reina los cinco poderes públicos de manera constitucional ha fracasado el plan del poder paralelo de la narco oligarquía bogotana de la narco oligarquía colombiana fracaso absoluto victoria de la patria victoria de la constitución victoria de los venezolanos y las venezolanas para bien tenemos un nuevo poder electoral poder electoral que siguiendo la tradición del consejo nacional electoral la tradición positiva propositiva la tradición tecnológica fue capaz de convocar organizar y realizar de manera perfecta y exitosa las megaelecciones del pasado 21 de noviembre para gobernaciones alcaldías consejos legislativos y consejos municipales antes de eso la asamblea nacional abrió un proceso de diálogo suficientemente amplio el año 2021 una vez más triunfó el diálogo político la asamblea nacional conformó una comisión permanente de diálogo político de pacificación de reencuentro presidida presidida por el propio diputado jorge rodríguez y por otros diputados de la oposición inclusive diputado martínez fue uno de sus vicepresidentes ese diálogo amplio que permitió consultar y hacer los procesos de consenso para la elección de la nueva junta directiva del consejo nacional electoral procesos de diálogos que permitieron probar la eficiencia la fortaleza del debate la comisión para el consejo nacional electoral presidida por el almirante alessandrelo que cumplió un papel estelar pido un aplauso para este líder militar hoy diputado en ejercicio en la reserva activa alessandrelo felicitaciones alessandrelo que demostró esa capacidad toda la sociedad civil toda la sociedad universitaria todos los sectores se postularon para aspirar a un cargo como rector o rectora del consejo nacional electoral y al final hubo un debate un diálogo permanente y tuvo grandes y buenos resultados pero lo más importante de eso profesor Pedro Calzadilla como ustedes conocen muy bien el profesor Pedro Calzadilla ha sido un investigador de la historia de Venezuela durante cuatro décadas por lo menos es un estudioso de la historia de Venezuela de América Latina y del Caribe que nunca había ocupado cargos públicos de esas características se postuló y fue elegido por esta asamblea nacional y creo que ha cumplido un papel estelar y merece el reconocimiento de nuestro país como presidente del consejo nacional electoral las elecciones se convocaron para el 21 de noviembre si podemos decir que el año 2021 fue un año de victoria institucional en que quedó destrozado el plan imperialista y narco narco colombiano de poder paralelo en Venezuela podemos decir que con la convocatoria a la elección número 29 de estos 22 años las mega elecciones de gobernaciones y alcaldía se demostró se comprobó una vez más la fortaleza imbatible del sistema electoral automatizado de Venezuela impresionante de verdad unas elecciones que dejaron un mapa político bastante equilibrado pudiéramos decir ahora completada con las elecciones de Varina del pasado domingo 9 de enero se completó el mapa de los 24 cargos fundamentales a nivel regional las 23 gobernaciones más la alcaldía de Caracas que es una mega institución de las 24 instituciones las fuerzas bolivarianas y revolucionarias ganaron 20 de esas 24 instituciones y las fuerzas de la oposición diversa venezolana ganaron cuatro importantes plazas aquí se encuentran algunos de sus gobernadores que los he recibido con afecto y respeto en el despacho presidencial número uno de Miraflores allí en el despacho donde se encuentra la espada original del libertador Simón Bolívar la espada de Lima y donde se encuentra el sable original con que el libertador dirigió la batalla de Carabobo allí lo recibí con respeto con afecto allí estuvo Morel Rodríguez gobernador del estado Nueva Esparta presente Morel Rodríguez legendario líder de la socialdemocracia neoespartana allí estuvo Alberto Galinde gobernador del estado Cogedes la puerta de los llanos allá estuvo Manuel Rosales gobernador del estado Zulia y hace dos días tuve el placer de estrechar la mano de saludar personalmente y de conversar largamente con el gobernador electo de Barinas Sergio Garrido también presente bienvenido aquí están también los gobernadores bolivarianos importantes gobernadores de los que puedo divisar desde aquí compañero Ángel Marcano gobernador de Bolívar primitivo sedeño gobernador de portuguesa la doctora Karina Carpio gobernadora de Aragua el profesor Eduardo Piñate gobernador de Lapure el compañero periodista Luis José Marcano gobernador de Lanzuátegui Miguel Rodríguez gobernador de Amazonas por allá puedo divisar a Héctor Rodríguez Castro gobernador de Miranda a su lado quién está a tu lado Héctor allá está Ernesto Luna que no se quita la máscara nunca Ernesto Luna este joven líder de Monaga allá está Jason Guzmán gobernador de Mérida quién es ese que está a tu lado Jason allá está el gran artista Alejandra Terán de La Guaira allá veo Adolfo Pereira de Lara felicitaciones muy hermosa la perenigración ayer y la caravana de la divina pastora que recorrió parte del estado Lara muy hermoso bendiciones para el estado Lara y para todo nuestro pueblo allá está también José Vázquez del Guarico al lado de Garrido háganse amigo Guarico y Varina háganse amiguito amigui allá está bueno ya en la última línea veo a Gilberto Pinto del estado Sucre la tierra del gran mariscal allá allá veo a Víctor Clar joven líder del estado Falcón allá veo a don Freddy Alirio Hernán Rosales gobernador del Táchira de protector a gobernador esa figura del protector dio resultado al 100% ganamos todos los estados durante dos periodos en el 2017 y este año donde nombramos protector yo me comprometí ante la oposición a no nombrar más protector y no voy a nombrar más protector en ningún estado que los gobernadores asuman sus funciones plenamente y bueno hay que coordinar ¿verdad? coordinamos coordinadito conversadito como me dijo Garrido Garrido me dijo Garrido fue secretario de su comité de partido en la juventud después Garrido fue secretario parroquial de la juventud parroquial secretario municipal y luego fue secretario general de el partido de la juventud de acción democrática y luego secretario general del partido como tal o sea un hombre que ha venido mira increchendo y ahora no estaba en las listas no estaba en la gaceta cuando llegamos al hipódromo íbamos a apostar a ganador y no estaba en la gaceta inscrito y de repente en la recta final pasó Garrido y ganó Garrido ¿ya? para que ustedes vean lo complejo que es la política que nadie se crea que la victoria es eterna y permanente pero que nadie crea que la derrota también es como un castigo ni la victoria ni la derrota son eternas y permanentes lo que debe ser eterno y permanente es el trabajo de buena voluntad es la conciencia crítica es la capacidad de aprendizaje de escuchar a la gente de cambiar con los tiempos de cambiar junto al pueblo fue una batalla intensa tiene que reconocer la oposición señores diputados que ganarle al chavismo es difícil me decía el gobernador Galíndez no soy escaparate nadie Galíndez Galíndez me decía es que yo gané con los votos del chavismo dice Galíndez desde Cogede que dice el partido socialista unido de venezuela en Cogede que dice el gran polo patriótico en Cogede esto me lo dijo Galíndez y me lo demostró con una libreta que él tiene donde anota todo que difícil es ganarle al chavismo ahora en elecciones nosotros fuimos a unas elecciones con lealtad absoluta a la constitución hace un año se debatía si hacer las elecciones de gobernadores solamente en el 2021 o hacerlas en conjunto fue en el debate del diálogo nacional que la oposición puso sobre la mesa hacer las elecciones conjuntas una mega elección de gobernaciones y alcaldía y así se acordó así se realizó y creo que las mega elecciones del 21 de noviembre fueron un éxito total para la democracia venezolana para el sistema electoral venezolano la oposición obtuvo el mejor resultado a nivel de alcaldía de los últimos 23 años la oposición ganó 123 alcaldías de 335 que hay en el país 123 nosotros ganamos 212 alcaldías quedó es el momento que más equilibrio ha quedado de un proceso electoral nosotros fuimos a las elecciones por lealtad a la constitución y al pueblo es difícil señores diputados de la oposición enfrentar un proceso político electoral cuando hay tantos problemas objetivos creados por la guerra económica de todos estos años cuando hemos sido objeto de una de las agresiones más trágicas y brutales que jamás se haya hecho contra Venezuela en 200 años de república una verdadera guerra económica donde han lanzado varias bombas atómicas profesores Carrá como usted lo explica muy bien en sus discursos ante esta asamblea nacional varias bombas atómicas a la moneda al petróleo a la producción de oro a la circulación comercial al comercio exterior al derecho a la venta y a la compra de los productos en el exterior hay que verle la cara compañero y nosotros tenemos conciencia plena de eso se lo dije a nuestros compañeros a nuestro equipo de trabajo al llamado alto mando político estas elecciones que nos vamos a enfrentar pudieran ser las más difíciles de las que hemos enfrentado desde el año 2015 donde perdimos de manera lamentable para el país porque se habían incrementado los problemas los problemas producto de las sanciones criminales del bloqueo inclusive producto del doble bloqueo padre enuma como usted siempre lo dice padre enuma molino el doble bloqueo al que a veces estamos sometidos el bloqueo económico tecnológico comercial del imperialismo norteamericano y el bloqueo mental de los funcionarios burócratas indolentes y de la corrupción que se ha apoderado de importantes espacios de instituciones que tienen que responder con servicios públicos al país y no miento pongo el dedo en la llaga pongo el dedo donde hay que ponerlo para que se sienta el dolor de los necesitados de los oprimidos de los que gimen de los que sufren de los que lloran de los que gritan no era fácil ir a este proceso electoral en estas condiciones señor presidente Jorge Rodríguez a usted que le ha tocado guiar todos los procesos de diálogo político con las oposiciones sabe que no era fácil en condiciones como esa de una debacle de esas características producto de las sanciones y el bloqueo cualquier país cualquier país se plantaría posponer los eventos electorales hasta nuevo aviso hasta síntomas de recuperación de la capacidad de inversión de financiamiento y de la capacidad económica de su población pero nosotros creemos firmemente en que una constitución está viva si el pueblo ejerce sus derechos de manera absoluta y permanente y uno de sus derechos fundamentales es el derecho a elegir y ejercer la soberanía política y así se hizo otra vez en esta oportunidad convocar al pueblo de Venezuela para que con su voto dijera quienes van a ser sus gobernadores sus alcaldes sus legisladores sus concejales en condiciones muy precarias y difíciles hablábamos en estos días en la entrevista con el periodista Ignacio Ramonet de las condiciones objetivas que en este caso a las que me refiero las condiciones objetivas del deterioro de los servicios públicos del agua del gas del deterioro en la distribución del gasoil de la gasolina del deterioro de importantes servicios públicos en la distribución local de la electricidad que al buscar la raíz conseguimos bueno el golpe tremendo que hemos recibido para poder actualizar el stock de repuestos de partes de piezas para todas las industrias del país prácticamente toda la industria petrolera de refinación del gas de la electricidad del agua fue montada sobre la base de una dependencia casi total con la tecnología estadounidense nadie calculó porque nadie lo hizo el daño que podía tener como efecto colateral pudiéramos llamar como efecto indirecto el daño que podría ocasionar todas estas medidas de bloqueo comercial financiero a los servicios públicos más sensibles y que la revolución siempre garantizó de manera eficiente y de manera casi gratuita como excepción en la región latinoamericana y caribeña porque siempre hay que comparar en el antes y en el durante en el presente en el pasado y en el presente y saber que fue la revolución bolivariana en ese periodo esplendoroso de vacas gordas de ingresos crecientes y de no bloqueo en aquellos años 2004 2014 que se garantizaron plenamente los derechos sociales del pueblo y los servicios públicos prácticamente gratuitos para toda la población venezolana a excepción de la región latinoamericana donde como todos ustedes saben y nuestro pueblo migrante sabe se cobra un ojo de la cara por cada servicio que le toca al pueblo que vive en Bogotá en Medellín en Quito en Santiago de Chile y más allá así que fuimos en condiciones objetivas sumamente complejas difíciles yo diría inclusive dolorosas y en esas condiciones objetivas bueno podemos decir de verdad y decirle a todo el pueblo de Venezuela hemos obtenido un buen resultado equilibrado justo necesario y ahora lo que le pido a gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas vayan a hacer su trabajo vayan a resolver los problemas de nuestro pueblo vayan a atender las necesidades más apremiantes del pueblo ahora le toca a ustedes ahora le toca a ustedes ahora la pelota está en su cancha como decía un amigo mío Ernesto no es lo mismo pedir agua que dar agua bueno ahora los quiero ver a todos dando lo mejor de sí verdad avanzando fortaleciendo todo el camino para que las instituciones cada vez se fortalezcan en la creencia popular en la sabiduría popular este año 2021 también activamos el diálogo político más allá se activó el diálogo político con los factores del extremismo de derecha en México yo puedo decir que la instalación del diálogo de México fue un gran logro de la paciencia de la perseverancia y de la fe en nuestro país yo creo yo creo en el diálogo como único camino a la paz al entendimiento a la reconciliación al perdón como único camino al desarrollo de una Venezuela unida de una Venezuela recuperada ahí en el diálogo de México se estableció una agenda hubo grandes logros señores diputados de la oposición un gran logro el reconocimiento por parte de la derecha extrema guaidocista de la legitimidad y existencia del gobierno bolivariano que yo presido por mandato del pueblo y de esta constitución un gran logro el reconocimiento nuestro de esa derecha extrema como bloque político beligerante y proponente en la vida política democrática del país establecimos una agenda positiva propositiva una agenda nacional de gran calado de una gran perspectiva y cuando nos disponíamos a aterrizar esa agenda con ambas delegaciones aceptadas y reconocidas mutuamente con el apoyo de nuestro hermano gobierno de México con el apoyo del reino del reino de Noruega con el apoyo de la federación de Rusia y de el reino de los países bajos cuando habíamos logrado un punto óptimo de conversación de entendimiento y ya nos disponíamos a grandes acuerdos para el bien del país para el bien de la recuperación de los derechos sociales del pueblo para el bien de la paz la convivencia y la participación política el gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica secuestró en una mano madrugada vil al diplomático venezolano Alex Sat y se lo llevó de la isla de Cabo Verde a una cárcel en los Estados Unidos secuestrado de manera ilegal ¿sabe usted diputado Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional que el gobierno de los Estados Unidos se había comprometido con la oposición de México con la oposición presente en México y había asumido compromisos con nosotros de respetar el estatus diplomático de Alex Sat como miembro de la delegación de Venezuela ante los diálogos de México señor fiscal general usted también lo sabe muy bien doctor Tarek Williams había un acuerdo expreso y había acuerdos tácitos en conversaciones directas e indirectas utilizando todos los métodos con paciencia y nosotros éramos muy optimistas que en esa ronda de conversaciones íbamos a aterrizar de manera espectacular y milagrosa en grandes acuerdos para el país hoy por hoy nosotros nos preguntamos sabiendo el gobierno de los Estados Unidos que llevarse secuestrado desde Cabo Verde al diplomático venezolano protegido por el derecho internacional al ESAP para los Estados Unidos iba a involucrar una protesta indignada de la delegación de Venezuela ante México y iba a provocar la ruptura de los diálogos porque el gobierno de Estados Unidos lo hizo porque ¿quién tomó la decisión? Joe Biden presidente Joe Biden usted tomó la decisión de secuestrar a Alex y llevarse a los Estados Unidos y llevarse a los Estados Unidos ¿quién tomó la decisión? el secretario de Estado Anthony Blinken ¿quién tomó la decisión en los Estados Unidos? una decisión que le clavó una puñalada trapera por la espalda a los diálogos de México yo aspiro yo aspiro y así lo digo hasta más una asamblea que se den acciones positivas y rectificadoras y que más temprano que tarde estemos restableciendo el diálogo en México como el país entero espera para avanzar en las propuestas sustanciales que ya habíamos conversado y estaban bastante trabajadas en el año 2021 entonces de consolidación política que como lo dijimos al consolidar las instituciones la democracia la paz al consolidar la estabilidad interna al consolidar el diálogo político el entendimiento entre venezolanos se crean las condiciones precisas para emprender la recuperación económica del camino del crecimiento y de la gesta de diversificación de las fuerzas productivas en Venezuela y fue exactamente lo que ocurrió el año 2021 luego de cinco años de esquema de persecución financiera de bloqueo de boicot económico y comercial hemos logrado activar las fuerzas económicas reales de la sociedad venezolana pasando por encima de circunstancia y activando los 17 motores de la agenda económica bolivariana alternativa también con mucha paciencia inteligencia decisiones decisiones adecuadas y correctas en el campo monetario fiscal comercial cambiario en el campo de la inversión productiva nacional e internacional yo puedo anunciar hoy que Venezuela luego de cinco años de guerra económica y boicot y bloqueo ha recuperado el camino del crecimiento económico el tercer trimestre de este año ya la economía logró un crecimiento de 7.6% y las instituciones especializadas estadísticas proyectan un crecimiento en el año 2021 superior al 4% de la economía venezolana lo cual es un logro maravilloso de nuestro país el crecimiento del comercio exterior de las exportaciones a un 33% el crecimiento del comercio exterior y las importaciones hechas por los propios privados ya sin el dólar de cabivi en una economía real sostenible sustentable doctor Cali Tortega presidente del banco central de venezuela mi saludo compañero Taret Aysami vicepresidente económico del país mi saludo ¿cómo está la salud Tare? ¿cómo está la salud de Tare? que dicen en TikTok pues en TikTok están matando a Tare que Dios te que Allah te bendiga hermano que Allah te dé larga vida y te proteja pero mala noticia para los tictoceros mala gente y buena noticia para los tictoceros buena gente Tarek y vicepresidente de economía durante muchos años Tik Tok Tik Tok Tik Tok ustedes no se han hecho adictos a TikTok la cosa es fuerte ¿verdad Silita? no le he saludado vale señora diputada Silvia Flores de Maduro primera combatiente de la patria primera dama también la llaman es primera dama y primera combatiente aquí están los datos el crecimiento del tercer trimestre todavía está la medición del cuarto trimestre déjeme decirle que la explosión económica comercial que hubo en el trimestre de octubre noviembre diciembre ustedes lo vieron con sus ojos ¿verdad? fue superior casi el doble del resto de los tres trimestres anteriores del año 2021 el tercer trimestre crecimos 7.6 dije ¿verdad? y se proyecta un crecimiento anual 2021 ya lo dirán los expertos en sus estudios de la recuperación superior al 4% hubo un aumento en el consumo de los hogares del 4.9% son indicadores económicos concretos de la economía real que ha reaccionado para bien luego de la recuperación de la estabilidad política condición condición sine qua non para emprender la gran tarea la gran gesta de la recuperación económica de Venezuela del ganar ganar porque a quien puede perjudicar pregunto yo señores diputados señores generales ministros ministras gobernadores gobernadoras pregunto yo a quien puede perjudicar en Venezuela que la economía tenga ritmos de crecimiento que la economía se recupere en la expansión en la generación de bienes y servicios en la generación de riqueza monetaria en la generación de empleo en la generación de bienestar del vivir y viviendo a quien puede perjudicar porque ha habido sectores en la política nacional que han apostado todo su capital toda su fuerza y poder político a hacerle daño a la economía nacional a la industria nacional a la moneda nacional porque se le prohíbe a Venezuela exportar petróleo vender petróleo y comprar todos los insumos necesarios y repuestos para producir petróleo para producir gasolina para producir gasoil porque se le prohíbe a Venezuela su libertad económica su libertad comercial pues que Venezuela no tiene derecho a vender los productos valga la expresión que produce a vender a vender sus riquezas al exterior recibir las ganancias e invertirlas en salario empleo educación salud vivienda infraestructuras carreteras servicios públicos ¿quién le quitó el derecho al pueblo de Venezuela para tener libertad económica libertad comercial y salir al mundo a buscar lo que necesite para su vida económica yo me pregunto esto en el marco del anuncio de un crecimiento de la economía real que hemos logrado con esfuerzo y trabajo nacional yo le agradezco a todos los trabajadores empresarios del país y a todo el país porque este logro del crecimiento económico 2021 es un logro colectivo es un logro compartido es un logro nacional es un logro de todos y de todas bella esta noche ¿verdad? más bella imposible permítanme el comentario pero mientras tomaba agua me puse a observar la belleza de este palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional la forma en que lo han preparado para recibir a las delegaciones invitadas a los embajadores y si algo faltaba Silvia es la luna luna creciente de cuarto creciente iluminando el cielo hermoso de la Caracas patriota bella y segura de la Caracas del libertador bella 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 que viva la belleza estaba diciendo algunos datos seguramente el banco central de Venezuela en su momento el vicepresidente de economía la vicepresidenta ejecutiva que a la vez es ministra de finanzas y lleva las riendas de la financia y la hacienda pública nacional la doctora Delcy Rodríguez darán a conocer algunos de estos datos que deben ratificar ese espíritu de trabajo entre todos los venezolanos y venezolanas un aumento del 4.9% del consumo de los hogares un aumento del 8.7% del consumo de gobierno consumo de gobierno es dinero circulando en la economía un aumento del 3.1% de la inversión un aumento del 4.9% de las exportaciones sobre todo exportaciones no petroleras la economía no petrolera son elementos bueno que aportan cada vez más fíjense ustedes en relación a la economía digital nos propusimos una economía 2021 100% digital lo propuse ante esta asamblea recuerdan llegamos al 80% de economía digital no es todo lo que aspirábamos pero es un buen paso hemos creado las condiciones para el funcionamiento del bolívar digital y el lanzamiento del bolívar digital y la reexpresión monetaria fue un éxito total del banco central de venezuela así lo reconozco y pido un aplauso para esa medida económica que le quitó seis ceros al bolívar y le dio fortaleza a su presencia digital bolívar digital reexpresión monetaria vamos miren sumando sumando políticas acciones eventos de la economía digital en el año 2020 hubo 121 millones 432 mil transacciones por medios digitales 121 millones en el año 2021 tuvimos 201 millones de transacciones registrando un incremento del 65% en las transacciones económicas en cuanto a las transacciones económicas en la moneda nacional el bolívar porque hemos ido logrando mecanismos señor vicepresidente de economía que vayan permitiendo la defensa del bolívar su recuperación futura y la coexistencia con el dólar y con las otras divisas y criptomonedas que funcionan en la economía nacional es la economía de la nueva época es la economía del futuro la coexistencia de las monedas en este caso Venezuela no ha renunciado ni renunciará jamás a su moneda el bolívar nosotros lo que queremos es su recuperación sobre la base de la generación de riqueza real y lo vamos logrando pasito a pasito pasito a pasito esto en el marco de una guerra económica no en el marco de un país que no es sometido a guerras presiones medidas más de 504 medidas de sanciones y medidas de agresión económica soportó Venezuela en los últimos años contra toda su economía su industria su aparato comercial su aparato financiero en cuanto a la producción petrolera al mes de diciembre logramos un importante hito al llegar a la producción de un millón de barriles diarios con inversión única y exclusiva nacional y con la participación de los trabajadores petroleros este año tenemos como meta llegar a los dos millones de barriles diarios para seguir aportando al curso de la economía y a su desarrollo es el compromiso que han jurado los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera con nuestro país igualmente en el marco de la nueva economía postrentista y del programa de sustitución de importaciones la producción agrícola jugó un papel estelar y fundamental yo puedo decir que nosotros pasamos en los planes alimentarios nacionales ministro de alimentación mayor general leal tellería se recuperó de manera muy importante la producción de los CLAP en Venezuela nosotros hace dos tres años todavía los CLAP el 60 70% de los CLAP los importamos elaborados del exterior con la arremetida imperialista del gobierno de Donald Trump la persecución contra los empresarios de los países que nos vendían los CLAP llegó un momento en que nos cerraron todas las puertas en el mundo todas año 2019 2020 nos cerraron todas las puertas para matar el programa de los CLAP esa derecha extremista se frotaba las manos conspirando allí nació la conspiración contra al ESAP deben saberlo el pueblo de Venezuela la conspiración contra el empresario diplomático venezolano al ESAP nació precisamente para destruir los CLAP nació para destruir los CLAP nació para destruir la importación de insumos para la agroindustria de insumos para la industria farmacéutica la importación de medicamentos pero particularmente para destruir los CLAP y nosotros nos planteamos entonces un objetivo fuerte grande que es producir los CLAP en tierra venezolana y yo puedo decir hoy que el 96% de los CLAP hoy por hoy que llegan a los hogares venezolanos son producidos a nivel nacional son producidos por la agroindustria venezolana son producidos por la economía nacional son pequeños datos importantes crecimiento de la producción petrolera de la producción de oro el crecimiento del turismo como es evidente el crecimiento de la producción industrial el crecimiento del comercio nacional el crecimiento del sector financiero el crecimiento de la agricultura y de la agroindustria la expansión del mercado interno y del comercio son elementos que marcan para el año 2021 como el primer año de la recuperación y del crecimiento económico de Venezuela vino la recuperación política vino la estabilidad política y aparejados hemos logrado la recuperación del crecimiento económico de nuestro país son elementos característicos muy importantes de el desarrollo de este año 2021 aspiramos con mucho aplomo y con una estrategia económica bien conducida con el diálogo económico de todos los actores esperamos que este año 2022 sea un año para mantener el crecimiento económico de la economía real para estimular el crecimiento económico de la economía social un fenómeno económico que hoy por hoy alegra muchos hogares de Venezuela y que el año 2022 tendrá que ser marcado como el año de surgimiento y de consolidación de este fenómeno económico es el surgimiento de los emprendedores y emprendedoras de nuestro país del factor del emprendimiento social familiar son miles miles de miles de hombres y mujeres muchos de ellos muy jóvenes que han tomado la fe en su conocimiento y en su trabajo y hoy se han convertido en emprendedores de nuestro país y salen a las calles a ofrecer sus productos sus bienes sus servicios sus capacidades de trabajo yo le digo a los emprendedores a las emprendedoras del país este año 2022 vamos a una expansión del crédito del financiamiento y del apoyo a los emprendimientos del país yo llamo a toda la banca pública a toda la banca privada a poner el ojo sobre el emprendimiento a apoyarlos con las cuatro F Héctor Rodríguez ¿no es? pásale un micrófono a Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez ha encontrado una fórmula que la estábamos conversando en estos días una fórmula de apoyo a los emprendedores y emprendedoras que ellos llaman la 4F un buen nombre 4F sobre todo porque este año estamos en la víspera de conmemorar los 30 años de la gloriosa rebelión antiimperialista antioligárquica del comandante Hugo Chávez y del movimiento bolivariano revolucionario 200 aquel 4 de febrero del año 1992 valga el saludo al 4 de febrero bueno gobernador Héctor Rodríguez bienvenido ¿qué le puede decir a usted al país sobre esa fórmula que han descubierto ustedes? gracias presidente buenas noches para usted para todos los diputados colegas gobernadores y todo el país que nos ve que nos escucha primero que nada felicitarlo por este año 2021 a usted a todo el pueblo de Venezuela porque como usted bien lo dijo ha consolidado la paz el diálogo y esa paz y ese diálogo que se ha consolidado esa victoria de la institucionalidad y de la constitución venezolana frente a la agenda imperial ha traído consigo un año de crecimiento económico a pesar del bloqueo ese año debe continuar y sin duda alguna en todo el país presidente hay muchas voluntades muchas capacidades que están emprendiendo en cada comunidad en cada escuela en cada liceo en cada universidad jóvenes adultos mayores con ganas de hacer país con ganas de hacer de producir y de construir un futuro mejor y de superar el bloqueo en función de eso presidente desde miranda hemos iniciado una experiencia que hemos compartido con usted que hemos denominado las cuatro F la primera F tiene que ver con la formación la mayoría de los emprendedores saben lo que quieren hacer cómo hacerlo pero cuando les toca ir a un banco a hacer algunos procesos administrativos algunos procesos financieros no necesariamente tienen ese conocimiento y siempre se nos acercan pidiendo acompañamiento formación en este proceso en esta materia sobre todo financiera la segunda tiene que ver presidente con la formalización el estado la burocracia como usted bien lo decía dificulta a los emprendedores todo el proceso de crear la empresa de crear las actas constitutivas de crear las cuentas bancarias pareciera que la burocracia estuviese en contra de los emprendedores por eso es tan importante presidente que todo el aparato gubernamental todo el liderazgo acompaña a nuestros emprendedores y facilita el proceso de formalización la tercera F presidente tiene que ver con el financiamiento el apalancamiento necesario para que esa idea esa propuesta esas ganas de hacer país pueda hacerse realidad y la última F presidente tiene que ver con las ferias donde nuestros emprendedores pueden mostrar todo ese talento toda esa capacidad yo estoy convencido presidente de que en Venezuela somos capaces de hacer todo lo que necesitamos para vivir con dignidad y usted ha emprendido ese camino y cuente con que hay en todas las comunidades venezolanas ganas, cariños y capacidad de hacer un país productivo muchísimas gracias bueno las 4 F del emprendimiento muy puntuales y deben ser tomadas en cuenta por ministra de finanzas doctora Delcy Rodríguez vicepresidente de economía por los presidentes de la banca pública del banco de Venezuela oído está presente el presidente del banco de Venezuela del banco bicentenario del banco del tesoro por los presidentes de la banca privada hay que abrir las carteras priorizadas a los emprendedores y emprendedoras con las 4 F la formación la facilitación el financiamiento y las ferias quiere decir el mercado para poder colocar su producto de manera permanente otro elemento importante ha sido el combate a la hiperinflación inducida uno de los males más terribles y venenosos que hemos tenido que enfrentar de la modalidad de la guerra económica contra el pueblo la guerra económica contra el pueblo para generar necesidad hambre desesperación y rendir al pueblo por necesidad por hambre por desesperación confundir a un pueblo y que un pueblo entero se rinda y le entregue su tierra y su soberanía a los poderosos del mundo señores embajadores ustedes están con nosotros y están viviendo una página única de la historia de resistencia de un pueblo contra una de las guerras más crueles y criminales en esta etapa que nos ha tocado durante estos años hemos ido llevando con mucha paciencia y protección social al pueblo en los últimos cuatro meses hemos tenido de manera consecutiva la inflación de un solo dígito la inflación del año de diciembre dos mil veintiuno fue la inflación más baja siendo diciembre el mes de las mayores presiones en el esquema de hiperinflación inducida fue la inflación más baja desde el año dos mil quince fue la inflación más baja desde el año dos mil quince la inflación del pasado diciembre esto nos hace ser optimistas en haber superado los lastres de la hiperinflación y en poder con mucha disciplina trabajo esfuerzo con mucha inteligencia audacia y sabiduría el año dos mil veintidós emprender un camino para ir aplanando y derrotando la inflación alta igualmente en materia cambiaria se ha logrado el funcionamiento de un sistema que entre julio y diciembre dos mil veintiuno el dólar del mercado cambiario no oficial llamado dólar paralelo creció en un promedio de tres punto tres por ciento mensual en cinco meses habiendo crecido en el pasado en los años de la conspiración dura dos mil diecinueve dos mil veinte habiendo crecido inclusive cien ciento cincuenta y hasta doscientos por ciento en un mes va dando resultado las decisiones las medidas las acciones y sobre todo un consenso tácito que hay en los actores económicos de Venezuela de que la economía funcione vaya tomando su camino de instituciones funcionales vaya tomando su propio camino y la economía sea un lugar un espacio donde todos confluyamos en el trabajo por su crecimiento su desarrollo su equilibrio su buen funcionamiento ahí podríamos tener una respuesta a la pregunta que yo hacía formulada de otra manera yo decía ¿a quién conviene que la economía sea atacada y destruida? hay quienes en la oposición venezolana han esgrimido la teoría la teoría la tesis desde los partidos políticos de la oposición y desde algunos empresarios multimillonarios opositores opositores al que le cae le chupa que juegan permanentemente en el oficio de la conspiración desde su posición de empresario han esgrimido durante años que mientras peor esté la economía más rápido llegan al poder ellos yo solamente le digo han hecho sufrir al pueblo han creado penurias dolores y sacrificios pero qué lejos están del poder político ustedes señores extremistas de la derecha empresarial y de la derecha política qué lejos están del amor y del apoyo del pueblo entonces hago la pregunta formulada de otra manera ¿a quién conviene que la economía funcione con equilibrio armonía responsabilidad disciplina que la economía crezca y genere bienes servicios empleos buenos salarios ¿a quién conviene que la economía crezca se diversifique encuentre nuevos caminos y productos de exportación y genere riqueza para el país ¿a quién le conviene? nos conviene a todos y a todas les conviene a todo el país sin lugar a duda le conviene a todo el país le conviene al empresario a la empresaria le conviene a la clase obrera le conviene al maestro a la maestra al médico a la médica le conviene al emprendedor a la emprendedora le conviene al ama de casa a la familia a la abuela a la tía al padre le conviene al estudiante le conviene a todo el país y si queremos una muestra revisemos entonces más allá de los números del crecimiento económico del movimiento comercial del crecimiento del comercio exterior revisemos las condiciones hoy por hoy del año 2021 en relación con el año 2019 2018 y la familia venezolana sin lugar a duda hemos pasado de una etapa de resistencia dura a una etapa de recuperación y de allí debemos ir a una nueva etapa de florecimiento de diversificación y de crecimiento sostenido de la generación de bienes productos riqueza para nuestro país ganar 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 para el bien de todos por el bien de todos por amor entre todos con amor para todos y todas María León y todas mi saludo vale a María León a Fernando Soto Roja a Nolipo Caterra tres chamanes dos chamanas y un chamán de la patria en resistencia dos chamanas y un chamán el chamán comandante Soto Roja un saludo afectuoso cariñoso un abrazo sigamos en todas estas batallas la economía la economía la economía mucho hay que seguir haciendo mucho hay que seguir diciendo y mucho hay que seguir convocando a nuestro pueblo el 2021 también fue un año para enfrentar la pandemia Venezuela creó un método nuestro Made in Venezuela criollito criollito que es el método siete más siete es un método que fuimos perfeccionando que permitía combinar una semicuarentena con una semiflexibilización depende de como usted vea si el vaso medio vacío o medio lleno se combinaba una cuarentena flexible siete días de protección con una flexibilización que permitió la activación de la economía y de la vida social de los venezolanos el siete más siete bueno siempre ha dado resultado y lo mantuvimos hemos mantenido los métodos preventivos de la medicina familiar buscando los casos en la visita casa por casa llevando adelante nuestros propios métodos en medio de una pandemia que no cesa en el mundo es mentira lo que dicen en algunos lugares que la pandemia ya se acabó que la pandemia ya pasó no es verdad la pandemia ni se acabó ni pasó la pandemia está vivita y coleando en el mundo afectando a millones de seres humanos hay que ver como la pandemia abate Europa Estados Unidos Brasil Brasil y otros países del mundo nosotros empezamos con mucho esfuerzo a obtener las vacunas quiero agradecer a nuestros hermanos del mundo sin su cooperación su apoyo solidario hubiera sido imposible traer las vacunas y vacunar al pueblo de Venezuela hoy estamos llegando al 95% de la población adulta vacunada 95% gracias a China a Rusia a Cuba gracias a nuestros hermanos y hermanas del mundo Venezuela consiguió sus vacunas y empezamos la vacunación de los niños mayores de dos años se ha intensificado la vacunación en los últimos días ministra del poder popular para la educación Yelixe la avanzadora ministra Yelixe la avanzadora me dan números nuevos y crecientes en las escuelas y liceos se están vacunando los niños y niñas mayores de dos años es muy importante que llegáramos a esa meta 95% de toda la población de dos años en adelante sería espectacular porque estaríamos protegiéndonos ante la incertidumbre que no sabemos la incertidumbre de qué va a pasar con estas variantes que surgen en el mundo yo le digo a los padres levanten la mano a los que son padres y madres levanten a los que son abuelos abuelas bueno si uno cuando le nace un hijo o una hija cuando uno le nace una nieta un nieto lo primero que está pendiente es del pediatra y las vacunas ¿cierto? y le ponen la vacuna tal ministro carlos coronado ¿dónde está? alvarado perdón está coronado tiene coronado su santo carlos alvarado es lo primero ¿verdad? carlos nosotros anualmente hacemos las jornadas de vacunación para niños y niñas y le damos casi 12 vacunas totalmente gratuitas 12 vacunas Dios dado quiere decir que los sistemas de estímulo inmunológico de protección inmunológica están diseñados a través de las vacunas y sus conceptos fundamentalmente para proteger a los niños y niñas esta vacuna surgió para adultos producto de la pandemia pero si alguien está preparado para recibir una vacuna son los niños y las niñas así que vayan con toda confianza y pónganle su vacuna de protección contra el coronavirus a los niños y niñas mayores de dos años vayan con absoluta confianza que es para bien y además es para mantener las clases presenciales que es otro de los logros del año 2021 por fin pudimos volver a las clases presenciales y las hemos mantenido y les digo a los padres madres abuelas y representantes y les digo a los estudiantes y las estudiantes a los maestros maestras profesores y profesoras las clases presenciales ha sido una bendición para reconectar a los estudiantes con sus libros con sus estudios con su trabajo con sus compañeritos con sus amistades con la vida social ha sido muy muy beneficioso para la psiquis colectiva para el vivir viviendo para el compartir de la familia tener reconectar a nuestros niños que muchos andaban por ahí al garete uno los veía en las calles en grupos uno los veía para acá para allá grupos de 6 10 15 muchachos ahora esos grupos están en la escuela esos grupos están en el liceo y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario aristobulita y el itze te iba a decir aristóbulo iba a decir un gran esfuerzo aristóbulo debe ser que su espíritu está aquí presente nuestro gran aristóbulo nuestro maestro querido nuestro hermano mayor y el itze hay que hacer un inmenso esfuerzo vicepresidente social es la tarea que te di mervin tienes esa tarea mervin de aumentar la escolarización hemos logrado diputados y diputadas superar el 90% de escolarización en promedio en la educación venezolana y hemos logrado y hemos logrado superar el 84% de la educación pública gratuita y calidad en el marco de la educación en general el 84% de los estudiantes venezolanos están en escuelas liceos y universidades públicas tomen nota señores embajadores para su respectivo gobierno si se puede la educación pública gratuita y de calidad para los pueblos si se puede cuando los neoliberales dicen que no se puede que hay que privatizar todo si se puede si se puede hoy quiero extender mis bendiciones y abrazos de felicitación a los maestros y maestras del país siendo hoy 15 de enero día glorioso de las maestras y de los maestros felicitaciones a Alexis Corredor maestro de pueblo rector del consejo nacional electoral maestro de Cuba allá lo conocí cuando era maestro en los valles del Tuy felicitaciones a todos y todas buenas noticias van a tener en estos días de algo que autorice para ustedes así que la pandemia bueno amerita cuidarse hemos estado yo he estado estudiando junto a la comisión del COVID-19 comportamiento de pandemias en otras épocas históricas el comportamiento de la peste negra que destruyó el 60% de la población de Europa para entonces ameritó 200 300 años la recuperación de la población de Europa luego de la pandemia el número de la población he estado estudiando el comportamiento de la mal llamada gripe española hace 100 años he estado estudiando también el comportamiento de una gripe perniciosa que en 1957 afectó a la población de Asia pero se logró contenerla allá y he estado estudiando el comportamiento de la pandemia en Venezuela nosotros hemos tenido que enfrentar en el 2021 todas las variantes nos llegó la variante brasilera P1 nos llegó la variante brasilera P2 llegó la variante Delta en diciembre llegó la variante Omicron hoy por hoy la variante Omicron se está haciendo dominante señor ministro Alvarado señora ministra Gabriela hoy por hoy porque la variante Omicron es altamente contagiosa supera a todas las demás variantes altamente contagiosa está rompiendo récord de contagios en todas partes del mundo está vapuleando los sistemas de salud del mundo entero las evidencias científicas dicen que la variante Omicron es menos peligrosa y letal pero yo digo compadre coronavirus es coronavirus y el coronavirus es traidor y lo otro que ustedes saben el coronavirus es traidor y bien 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 malvado que nadie se confíe el que sienta lo que crea que es una gripecita hay que ir al centro médico tenemos que hacer un gran esfuerzo doctora del si rodríguez oído doctor alvarado doctora gabriela médicos y médicas de venezuela misión barrio adentro cien por ciento han estado dos años durante el estrés el agotamiento y el cansancio de una pandemia hay que ver a un médico una médica que ha estado de guardia y de guardia dos años mientras nosotros estamos durmiendo descansando en nuestras casas compartiendo con nuestra familia allí en los CDI en los ambulatorios en los hospitales en las clínicas están los médicos las médicas las enfermeras los enfermeros héroes verdaderos del país atendiendo atendiendo vale un aplauso vale el reconocimiento vale el apoyo el apoyo efectivo real directo y además hacerles un llamado a que no nos cansemos que nadie se canse la variante ómicron es más contagiosa hay que cuidarse al que se cuida le va bien el que se cuida le va bien al que se cuida le va bien ahorita en diciembre tuvimos la hora loca ustedes saben que es la hora loca alguien ha participado en alguna hora loca si Mario Silva se la pasa en la hora loca diciembre fue la hora loca pero no aquí en el mundo entero la gente creyó que se había acabado el coronavirus en la última semana de diciembre aquí tengo los datos en la última semana de diciembre y primera semana de enero Venezuela logró un récord en la disminución de los casos de coronavirus y llegamos a al dato de cinco casos por cien mil habitantes mientras España llegaba a mil trescientos el mismo día que España llegaba a mil trescientos por cien mil habitantes y Estados Unidos llegaba a mil trescientos cincuenta por cien mil habitantes Venezuela llegaba a cinco casos por cien mil habitantes pero después se expresó la hora loca y hoy quince de enero tengo que decir que hemos llegado a dieciocho casos por cien mil habitantes es un crecimiento ya exponencial pasar en quince días de cinco casos a dieciocho es preocupante por eso yo llamo a cuidarse y llamo a todos y a todas a ponerse la vacuna afortunadamente tenemos suficientes vacunas para vacunar a toda la población venezolana mayor de dos años todo el año dos mil veintidós con platico tenemos la vacuna en almacenes en stop para vacunarlos a todos ponerse refuerzo quienes de los presentes se pusieron la vacuna hace seis meses seis meses todos ustedes tienen que ir a ponerse el refuerzo mañana quienes de ustedes se pusieron el refuerzo quienes no se han puesto el refuerzo Tarek Tarek Fiscal Rui quien levantó la mano ahí atrás Roside los rectores del poder electoral Mario Silva tú no te has puesto el refuerzo tienes que dejar de fumar Mario te la pasas fumando te fumas dos cajetillas de Belmont diario tengo esa información los servicios secretos tienes que dejar de fumar Mario hay un buen método para dejar de fumar ahorita después te lo enseño así que estamos a dieciocho casos por cien mil cada uno que vaya cumpliendo los seis meses de la vacuna automático se va a su centro y le ponen estamos vacunando con la vacuna Sputnilay poderosa vacuna con la vacuna Adala de Cuba muy poderosa vacuna y con las vacunas chinas varias vacunas chinas que tenemos afortunadamente así que vamos a cuidarnos yo he dicho y quiero por favor que no se manipule que nosotros no renunciamos a las medidas de protección no podremos renunciar es mentira que la pandemia es una simple gripe los países que cometan el error de darle tratamiento de gripe van a cometer un error trágico contra la salud de su población y de los países vecinos es una pandemia este Omicron es más contagioso aunque menos letal algunos dicen que pudiera ya ser el final de la pandemia nadie sabe son especulaciones vacunando nos preparamos para cualquier escenario y Venezuela tiene a mano el método 7 más 7 cuando haga falta aplicarlo y lo digo con firmeza pero pido que los medios de comunicación y las redes sociales no manipulen lo que yo digo porque las dos veces que he hablado de este tema han manipulado de manera estúpida digo yo a Winston Winston me alertó en estos días Winston Vallenilla el heredero de Amador Vendallán ¿no es? primer presentador del país Winston Winston no le gana a nadie a ellos pasa que él se dedicó fue a la política si si Winston tuviera un programa en vivo de entretenimiento los sábados rompería récord de sintonía Winston Vallenilla mírenlo ahí está calladito en cualquier momento sale con su nuevo programa Winston de maravilla se va a llamar el chico maravilla no 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 chico maravilla no hombre maravilla y está al lado nada más y nada menos que del primer actor el galán de los barrios Pedro Alander diputado y presidente del movimiento de teatro para niños y niñas y jóvenes César Mejip primer actor el galán de los barrios así que que vendrá en la pandemia lo que tiene que venir es cuidarse después nuestros científicos irán determinando todo lo demás los tres elementos claves para enfrentar la pandemia y para mantener nuestras libertades porque hay sectores negacionistas en Europa y en la derecha latinoamericana que dice que vacunarse es perder la libertad yo digo al revés yo digo que vacunarse es garantizar la libertad para poder moverse en la sociedad protegido protegida la vacuna es sinónimo de libertad y los tres componentes los tres componentes cuidarse vacunarse y tener listos los tratamientos mejores del mundo que los tenemos tenemos los mejores tratamientos del mundo y esperemos la evolución y que nadie manipule cuando yo digo que no renunciamos al siete más siete si hiciera falta más adelante si hiciera falta yo en este momento aquí parado creo que no hace falta y que Venezuela puede seguir funcionando cuidándose responsablemente cada quien como estamos funcionando con plena flexibilización y plenas libertades así que muy importante toda esta lucha para seguir el tiempo que haga falta enfrentando la pandemia avanzando contra la pandemia resistiendo contra la pandemia en otra dimensión de la batalla que dimos en el año dos mil veintiuno tiene que ver con lo social restituir el estado de bienestar social es allí donde están las heridas más profundas y donde está la resistencia más intensa de nuestra parte con los consejos comunales las comunas con los CLAP con las VCH con la fuerza social atendiendo al que sufre al que necesita el año pasado dedicamos en el presupuesto el 76% del gasto y la inversión presupuestaria del año en materia social en que cuando hablamos de lo social en el carnet de la patria y los sistemas de bonos que le salvan la patria a la gente al final de mes cuando el salario no alcanza el sistema de bonos en que cuando hablamos de lo social en la salud pública en recuperar todos los centros de salud del país en la educación pública gratuita y de calidad en garantizarla en la construcción de viviendas poner al ser humano en el centro con las misiones y grandes misiones yo creé un plan especial para atender la pobreza y la extrema pobreza en el país a través de la cartografía social creada por Ricardo Menéndez la determinación en una metodología que tengo que confesar señor embajador chino una metodología que aprendí en la China y que hemos traído a Venezuela con nuestra modalidad de la cartografía social para determinar los puntos específicos en el mapa y en el territorio que hay más necesidad y dirigirnos directamente allí para llevar el alimento el ingreso la salud la atención a la vivienda y la atención humana tan necesaria para el que gime para el que sufre para el que necesita para el que se siente solo el plan amor en acción a las víctimas del bloqueo yo quisiera que el ministro joven ministro quitándose la mascarilla ya que está a una distancia pudiera decirle a nuestro pueblo porque a veces no hay tanta divulgación de como el movimiento somos Venezuela señor presidente Jorge Rodríguez movimiento gubernamental de trabajadores sociales de acción social que engloba a 200 mil brigadistas como el movimiento somos Venezuela de manera a veces invisible llega hasta el último barrio hasta el último caserío a llevarle esperanza a llevarle amor a llevarle atención al más necesitado al más pobre yo quisiera si se pudiera estuviera a su alcance un micrófono para este joven líder revolucionario de Mérida que hoy por hoy es el ministro de la juventud y el deporte y además es vicepresidente social para el socialismo en lo territorial y en lo social como ha estado este año Mervin por favor el plan que hemos bregado de amor en acción para atender a las víctimas de la guerra económica por favor buena noche presidente para usted para todos los presentes para todo el país como usted lo ha mencionado el 2021 fue un año para la recuperación del estado de bienestar social que fue creado por la revolución bolivariana saldando deuda histórica social heredada de la cuarta república pero que lamentablemente por el bloqueo económico el ataque multiforme a nuestro país fue vulnerando y dejando heridas en el pueblo venezolano para eso usted creó el plan amor en acción a las víctimas del bloqueo económico que consiste en que todos los niveles del gobierno bolivariano nacional regionales municipales y sobre todo el poder popular los consejos comunales las comunas a través del sistema de misiones y grandes misiones y con el glorioso movimiento Somos Venezuela que está desplegado en todo el territorio nacional semana a semana durante las 52 semanas del año van a las 2.500 comunidades que han sido identificadas con mayor vulnerabilidad en las cuales ya se cuenta con 1.800 bases de misiones socialistas en el diferencial está en proceso de construcción de las mismas y que con la atención en materia de salud donde van médicos enfermeros enfermeras estudiantes de las medicinas en materia de alimentación con los comités locales de abastecimiento y producción con las ferias del campo soberano con el plan de callapa de proteína con las casas de alimentación pero además de eso en materia de servicios públicos se ha vinculado la vicepresidencia de servicios públicos para el tema del agua la electricidad el gas de igual forma con toda la protección social a los más vulnerables las personas con alguna discapacidad con la entrega de las ayudas revolucionarias las personas que están en edad de pensionar con el plan parto humanizado y lactancia materna para todas las embarazadas las mujeres lactantes para que además de eso a todas aquellas personas como usted lo ha orientado que aún no están en el sistema de escolarización vayamos en la búsqueda de llegar al 100% de escolaridad en nuestro pueblo y con esa extraordinaria herramienta que usted creó el carné de la patria que ha permitido ser más eficientes en la ejecución de las políticas sociales para nuestro pueblo con eso presidente Nicolás Maduro usted ha permitido que le llegue la protección social de manera directa a los más vulnerables y mientras el gobierno de los Estados Unidos bloquea nuestro país el presidente Nicolás Maduro la revolución bolivariana los protege el calor el sentir de esa población presidente donde se despliegan ministros gobernadores alcaldes líderes sociales es de agradecimiento yo quiero transmitirle a usted el día de hoy el agradecimiento de ese pueblo que está allí en el territorio y que le expresa ese abrazo fraterno a usted por la creación de este plan amor en acción a las víctimas del bloqueo económico que sigue permanente que está desplegado en todo el territorio nacional ahí quiero agradecer presidente a cada una de las 29 misiones y grandes misiones a todas y cada una de las instituciones del Estado venezolano en materia social que hacen ese esfuerzo extraordinario y aunque todos los días está de manera presente de manera especial los fines de semana se despliega por todo el territorio bueno muchas gracias Mervin un aplauso porque Mervin está de cumpleaños además hoy hay que incrementar yo quiero sobre el mapa Ricardo Menéndez sobre el mapa de cartografía social estableciendo donde está la pobreza extrema donde está la pobreza en general donde está la necesidad de las necesidades valga el concepto pues las necesidades básicas insatisfechas concepto que se utiliza a nivel de la organización de Naciones Unidas para determinar necesidad básica insatisfecha quien tiene cuatro cinco seis necesidades básicas insatisfechas cae en pobreza extrema o está en el esquema de pobreza general no sé si el vicepresidente de planificación le pudiera explicar a nuestro pueblo antes de dar los datos de pobreza extrema y pobreza año 2021 luego de este esfuerzo inmenso que hacemos por atender a nuestro pueblo con amor por no dejar a nuestro pueblo en orfandad por no dejar a nuestro pueblo abandonado y solo por acompañarlo en su batalla por el desarrollo por la igualdad por la equidad bueno el tema de las necesidades básicas insatisfechas vicepresidente por favor acompáñeme en eso si presidente en efecto y acompañando el hilo discursivo que usted ha venido planteando vale la pena hacerle referencia porque no es menor cosa de lo que se trata esta etapa histórica se ha venido refiriendo que el pueblo de Venezuela ha sido objeto de un ataque centrado en el ser humano el objeto de la guerra que ha generado Estados Unidos es contra el estado bienestar contra el estado bienestar revolucionario es decir que es como si hiciéramos un mapa del ser humano viéramos la fisionomía de cualquiera de nosotros de cualquiera de las personas que nos escuchan y se hiciera una especie de donde se puede infligir mayor dolor a nuestro pueblo entonces como si se pusieran alfileres sobre el cuerpo sobre cada uno de nosotros y entonces bueno es en el hambre bueno voy a tratar de afectar el hambre del pueblo es en la salud agarro y le meto un alfiler ahí en el corazón del pueblo es decir que es una acción maquiavélica la que se ha venido configurando contra nuestro pueblo cada vez que se han venido haciendo esfuerzos importantes desde el punto de vista económico entonces buscar asfixiar la economía de Venezuela pero la asfixia de la economía no es la asfixia a un gobierno es la asfixia que se ha procurado sobre todo el pueblo de nuestro país es por eso que las respuestas que ha venido generando la revolución bolivariana han sido a partir de nuestras propias fortalezas cuando las naciones unidas empezaron con ese concepto asociado a la resiliencia yo confieso que cuando usted presidente vino a las naciones unidas y nos dio la instrucción que teníamos que adecuar todo el plan de la patria vinculado al alcance del objetivo de los ODS uno había conceptos que no entendía por ejemplo yo fui uno de los que el concepto de resiliencia no lograba entender no lograba ver cuál era su alcance y podríamos decir que hoy Venezuela es una cátedra universal del concepto de resiliencia Venezuela ha venido dando cátedra mundial de cómo por ejemplo se ataca lo que es una visión de buscar arrodillar un pueblo de hambre los CLAP los 132 millones de CLAP del año pasado son una cátedra de resiliencia a nivel mundial lo que es el ataque por ejemplo a la salud vener y afectar lo que es la salud de nuestro pueblo pero adicionalmente cómo enfrentar una pandemia sin dinero sin recursos lo que es la visión de la vacuna y tener por ejemplo las ASIC sembradas en todo el territorio de nuestro país para llegar al alcance de cada uno de ellos es precisamente las convicciones desde el punto de vista de nuestra revolución cuando usted hacía referencia a la cartografía social cuando se hace referencia a la planificación como una acción popular de nuestro pueblo configurada en el plan de la patria lo que se trata precisamente es que son los consejos comunales son los CLAP son cada una de nuestras organizaciones de base quienes detectan los problemas que tenemos y ustedes seguramente en el próximo tiempo darán anuncios cómo eso va a ser no solamente la cartografía social sino un mapa de gestión revolucionaria para ir precisamente a esa ofensiva un elemento fundamental la pobreza por necesidades básicas insatisfechas que es uno de los conceptos uno de los casi 47 conceptos por los cuales se mide la pobreza tiene una visual sobre 5 variables fundamentales mucho se abra y es indudable que hay una variable en una de las definiciones de pobreza que tiene que ver con el ingreso y el ingreso es donde trataron de afectar y de anagenar con la visión de la inflación pero nosotros nos sentamos en el concepto de las necesidades básicas insatisfechas ¿cuáles son ellas? el hacinamiento es una de las necesidades básicas insatisfechas ante el hacinamiento la gran misión vivienda Venezuela ante el tema por ejemplo vinculado a la afectación de los años de escolaridad que es otra de las variables vinculadas al concepto de pobreza por necesidades básicas insatisfechas el concepto vinculado a la educación pública y gratuita en nuestro país si me permite presidente disculpe lo extenso pero para hacer referencia a lo siguiente debe recordarlo nuestro pueblo aquí cuando nació el concepto de agarrar y me disculpe la diferencia porque fue en una reunión y usted fue el que planteó ese tema cuando en el año 2017 se flexibilizó el uniforme en las escuelas y se flexibilizó porque no había dinero en los hogares para comprar los zapatos los uniformes usted agarró y dijo nos vamos a dar el plan de uniformes gratuitos a todos los niños en las escuelas vamos a crear el moral para las escuelas y fue en guerra económica donde se creó ese concepto de resiliencia vinculado en el caso de la escuela cuando se dice por ejemplo pobreza por escolaridad ahí está el concepto de pobreza por escolaridad cuando creamos el bono de los niños 100% en las escuelas ahí está el concepto de por qué todos los esfuerzos que se generaron precisamente para que los niños estén a la escuela la segunda variable tiene que ver precisamente con eso materiales de las viviendas tiene que ver con todo lo que se ha avanzado barrio tricolor todos los esfuerzos adicionales que se tengan que hacer la gran misión vivienda lo que tiene que ver con los servicios nos han dado un golpe vinculado al tema de los servicios es otra de las variables que se vinculan y el otro tiene que ver con el concepto asociado a la dependencia económica donde hemos fortalecido lo que se trata precisamente del carnet de la patria ahí hay una referencia presidente un mapa de cómo en cinco conceptos que cinco variables que tienen que ver con pobreza por necesidades básicas insatisfechas bueno la revolución bolivariana dijo así como ellos tenían su mapa para poner los afileres y atacar a nuestro pueblo nosotros hemos hecho la contraofensiva y es que el eje central de la revolución bolivariana es el pueblo es el ser humano y ahí está precisamente un tema desde el punto de vista de nuestra victoria cuando aquí en diciembre pasado por ejemplo en medio de la flexibilización salían los niños a la plaza bolívar y salían los niños caminando por las calles nosotros podríamos decir que esa es una muestra de un balance fundamental del año 2021 ahí en esa sonrisa está una derrota al imperialismo norteamericano y está la victoria en nuestro pueblo bueno muchas gracias al ministro de planificación vicepresidente de gobierno para la planificación compañero profesor geógrafo Ricardo Menéndez el papá de Simón 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 es un tipo se las trae gran actor primer actor bueno fíjense ustedes es importante todo esto explicarlo y yo espero que la asamblea nacional con esta memoria y cuenta que les entrego hoy hagan un ejercicio de indagación de estudio sobre el comportamiento de estas variables por ejemplo con vistas al plan 2030 2030 anoten la fecha 2030 plan 2030 aprobado por la organización de naciones unidas con el voto favorable de la delegación del gobierno venezolano el plan de desarrollo humano sustentable universal que compartimos con nuestros hermanos del mundo plan 2030 nos quedan apenas ocho años en el plan 2030 para avanzar en los indicadores sociales fundamentales de educación acceso a agua potable vivienda salud hábitat servicios públicos etcétera plan 2030 anotemos la señal 2030 aquí como el comandante chávez hizo que tuviéramos en nuestra vida ese año que resultó ventajoso milagroso para venezuela el año 2021 nos lo fijó y qué razón tenía qué intuición tenía fijar el año 2021 como un año de un antes y un después un año corta aguas le dirían por allí un año refundacional el año 2021 en el año 2021 en los indicadores de pobreza logramos una mejoría sustancial importante trabajada de disminuir la pobreza general de 18.4% a 17.7% en medio de la recuperación económica milagrosa que vamos logrando y la pobreza extrema medida con esta metodología de la organización de Naciones Unidas se mantuvo al mismo nivel del año 2021 4.1% nosotros nos hemos propuesto 2025 pobreza extrema cero va a ser difícil va a ser difícil sí pero tiene que ser la meta compañeros ministros ministras pobreza extrema cero 2025 llueva truene o relampaguee por eso tenemos que reforzar el plan amor en acción a las víctimas de la guerra económica muy importante reforzar los planes de abastecimiento los combos club como lo decíamos este año también a veces se dice fácil ya para venezuela no es noticia que se construyen viviendas por miles ya lo tomamos como un derecho natural de la gente como decían en el siglo 19 ya es un derecho normal hay que ver el esfuerzo en finanzas en terreno en materiales en cemento en bloques en cabilla en losa hay que ver el esfuerzo de obreros obreras de comuneros y comuneras en autoconstrucción hay que ver el esfuerzo que hace un país para mantener el ritmo de crecimiento y construcción de viviendas como lo logramos en el año 2021 al llegar a la vivienda 3.900.000 500.000 viviendas anuales 500.000 viviendas para ser más exactos 500.000 154 viviendas 3.900.000 viviendas es difícil conseguir en el mundo un ejemplo de un plan como la gran misión vivienda Venezuela que vaya construyendo y ahora rumbo al año en que llegaremos a las 5 millones de viviendas y más este año hemos fijado como meta elevando la autoconstrucción hemos fijado la meta otra vez de mantener 500.000 viviendas a ser construidas y entregadas llave en mano en este año 2022 500.000 viviendas más y así mantener el ritmo 2022 500.000 2023 500.000 y el 2024 manteniendo el ritmo de 500.000 nosotros veremos el amanecer hermoso del día en que yo estaré entregando la vivienda 5 millones a una familia venezolana merecedora de su hogar y de su techo propio de su techo seguro por eso decimos 5 millones o más si mantenemos el ritmo como tengo la certeza que lo podemos mantener avanzaremos en la gran misión vivienda Venezuela a través del carnet de la patria así que es muy importante mantener todas las necesidades básicas satisfechas y trabajar en la generación de riqueza en la inversión social hablando de inversión es evidente bueno todo lo que nuestro pueblo ha sufrido en los últimos años con la pérdida de calidad en algunos servicios públicos servicios públicos del agua con la guerra eléctrica afectado severamente pero también con el bloqueo y con la indolencia de algunos funcionarios de las hidros a nivel nacional sin lugar a duda la afectación del servicio eléctrico que ha sido durante varios años pero particularmente después del gran ataque del ciberataque brutal que vivimos en los meses de marzo abril mayo del año 2019 el año del golpe el año del imbécil de Guaidó que se autoproclamó y creyó entre otras cosas que atacando con estas armas que los gringos utilizaron contra el servicio eléctrico una alfombra de oro se iba a poner en su camino para llegar al despacho número uno de Miraflores bien lejos que está y nunca jamás entrará a ese despacho imbécil golpista delincuente pero es evidente que el bloqueo económico ha afectado la capacidad este año 2021 aumentamos la generación de megavatios pero tuvimos fallas en algunos repuestos de transformadores que dejaron sin luz o que brindaron un servicio interrumpido debilitado en algunos casos la guerra eléctrica continuó se va combinando el debilitamiento de algunas fases del servicio eléctrico con una guerra eléctrica brutal como el apagón que generaron con el ataque a las máquinas de Guri el pasado mes de noviembre fue ¿ah? el pasado mes de septiembre en aquella madrugada o los ataques parciales como el ataque que hicieron en Varinas el día del cierre de campaña le hicieron un ataque a uno de los interconectores lo incendiaron y dejaron a Varinas durante ocho horas en plena campaña electoral el día del cierre de campaña utilizan la guerra eléctrica para dañar la economía utilizan la guerra eléctrica para dañar la vida del pueblo utilizan la guerra eléctrica permanente como un arma para afectar otros servicios como el agua nosotros tenemos un reto este año 2022 estabilizar y garantizar la calidad de todos los servicios públicos del país uno por uno en unión de esfuerzo entre alcaldías gobernaciones y gobierno nacional y poder popular avanzar en un plan para restituir plenamente el servicio de agua para establecer plenamente el servicio eléctrico avanzar en un plan para aumentar para aumentar la frecuencia del servicio de gas es un clamor del pueblo hemos dado pases de mejoría vicepresidente Taret vicepresidente Néstor Reverol hemos dado algunos pasos de mejoría pero aún no satisface la necesidad de un pueblo que se acostumbró a tener sus servicios públicos de calidad y casi gratuito si es que el pueblo migrante los venezolanos que le ha tocado migrar que han tomado la decisión de buscar otras alternativas y han pasado por Colombia Ecuador Perú Chile lo primero que le dicen a su familia es aquí todo se paga con un ojo o hasta dos ojos de la cara primero los alquileres exorbitantes primero de una piecita una habitación en Bogotá en Cali en Quito en Lima en Santiago de Chile ellos me están escuchando vamos a enviarle un aplauso a todos nuestros hermanos y hermanas aquí está su patria Venezuela esperándolo a su regreso para que vengan a compartir el crecimiento y la felicidad de una patria que toma el camino del futuro del siglo XXI los invitamos siempre son nuestros hermanos y hermanas bienvenidos aquí como Venezuela no hay no hay como esta tierra me perdonan nuestros hermanos no es chauvinismo no es amor amor por Venezuela orgullo de Venezuela nuestra amada Venezuela como esta tierra como este pueblo generoso noble y solidario no encontrarás no encontrarás en el mundo compadre ese corazón noble solidario del venezolano Iris Varela ese corazón bello y hermoso ah su arechurio madeín marca Venezuela bonito ir a conocer otras culturas bonito ir a construir otras partes bonito 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 la experiencia que se han traído cuántos miles se han regresado y ahora la moda es regresarse ahora la moda es que se regresan ah Nahum Nahum estaba viviendo en Chile y se regresó mire jefe de gobierno de Caracas Nahum Nahum no hay como Venezuela y se regresan y echan los cuentos el alquiler un ojo de la cara tienen que pagar la luz y prácticamente tienen que mantener la luz casi apagada y los servicios mínimos porque cuesta un ojo de la cara la luz en Colombia la electricidad en Colombia los pueblos pobres no tienen electricidad en sus barrios en Colombia un ojo de la cara en Chile y bueno en todos esos países un ojo de la cara el gas compadre un ojo de la cara el derecho de frente que más el agua la basura el transporte los peajes la telefonía bueno la salud privatizada al 100% nosotros modestamente bueno le hemos garantizado una etapa a servicios públicos de calidad compañeros pero sin lugar a dudas se han deteriorado y el pueblo lo sabe y el pueblo lo dice y el pueblo lo reclama y el poder popular quiere ser parte de la solución e incorporarse ministro Néstor Reverol en la solución de los problemas del agua de los desechos sólidos del gas de la electricidad y también ministro Tarep en la solución del problema de la distribución de la gasolina segura sin mafias y del diésel del gasoil acabar con las mafias de las estaciones de gasolina ustedes saben de que estoy hablando ¿verdad? los gobernadores saben de que estoy hablando nosotros logramos con el favor de Dios todopoderoso pido su favor su protección pido su sus bendiciones de aseguramiento de nuestra industria tan acosada cuántos terroristas hemos capturado con los planes con drones con bombas para volar nuestra refinería carajo pues es eso política hacer política amenazar una refinería de un país eso se llama terrorismo y es lo que hace Leopoldo López de Madrid planificar ataques terroristas contra Venezuela allá está en España un terrorista con visto y confeso Diosdado sacó el video el hombre dio la orden de atacar y destruir el almacén de máquinas electorales aquí en Venezuela y allá está en España protegido por el gobierno y por la policía de España y no dan señales parece que es bueno el terrorismo si es contra Venezuela es la conducta vía de hecho del gobierno de Pedro Sánchez en España cuando protege a un hombre que mismo se grabó el video en que daba la orden para explotar para quemar el almacén de las máquinas electorales del Consejo Nacional Electoral valga el comentario ahora lo más difícil lo hicieron los trabajadores de PDVSA por eso invité a tres de sus líderes principales gerentes de base gerentes de la clase obrera de PDVSA para que estuvieran presentes lo más difícil lo hicieron recuperar las refinerías del país recuperar el complejo mejorador de Petrocedeño producir los combustibles derivados del petróleo necesarios para la vida del país hicieron lo más difícil pero entonces viene PDVSA y manda la gasolina el diésel el gasoil que necesitan las estaciones de servicio para funcionar de manera normal normal que la gente vaya le echen lo que necesite y paga lo que tiene que pagar hay dos tarifas una tarifa subsidiada y una tarifa que se fijó en base a 0.5 0.50 centavos de dólar el litro ya tenemos más de un año con esas tarifas ahora la proliferación compañero ministro Tarek la proliferación de mafias con diferentes con diferentes disfraces con diferentes atuendos que controlan las bombas de gasolina que controlan la distribución del diésel para los campesinos que producen el alimento es vergonzante y se tiene que acabar ministro Tarek tenemos que acabar con el manejo mafioso de la venta y distribución de combustibles en el país yo pido el apoyo de todos los sectores honestos del país y pido que se profesionalice se regularice el funcionamiento y la distribución de los combustibles en el país logramos lo más difícil ahora es que es imposible lograr que se vendan los combustibles de manera normal y decente pregunto es imposible o es que las mafias van a poder más que todo un estado que todo un país que todo un pueblo que magia tienen esas mafias señor fiscal que magia tienen esas mafias para controlar el camión que llega de la gasolina hacer una lista y cobrarle el triple en dólares a la gente que magia tiene esa mafia nauseabunda son mafias nauseabundas que se aprovechan de la necesidad del pueblo llámese como se llame si se visten de rojo rojito por dentro están podridos no son rojo rojito y hay que desenmascararlo y quitarles el disfraz a las mafias que controlan las estaciones de servicio ya basta ya vamos a resolver ese asunto ya basta ya quiero resultados pronto en este primer trimestre resultados definitivos resultados ejemplarizantes pido el apoyo de la fiscalía justicia justicia Señor presidente, diputado Jorge Rodríguez, invitados especiales, invitadas, queridos y queridas, embajadores y embajadoras, gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, también 2021 tenemos que decir que fue un año en que nuestro país rescató algo que debemos cultivar, el amor por nuestra patria, el amor por Venezuela, fue un año de rescate paulatino, del orgullo nacional, del orgullo de ser venezolano, de ser venezolana. Es un tema que tocamos el año pasado aquí mismo, recuerdo la reflexión que hice sobre este tema, dado las campañas que había en el mundo contra Venezuela, sobre todo en las redes sociales, campañas que recorrían los medios de comunicación para malhablar, malponer a nuestro país, en todos los temas, todos los días arrancaban campañas para destruir la autoestima nacional, para destruir la confianza y la fe en nosotros mismos como venezolanos, para hacernos sentir una plaga, como dijo Julio Borges, los venezolanos que salen fuera del país, dijo Julio Borges, son una plaga, dijo, ¿ustedes recuerdan verdad? Son como una enfermedad contagiosa, dijo, dijo Julio Borges, plaga, enfermedad contagiosa, esa era la campaña para que aquí, sobre todo la juventud y los niños sintieran vergüenza de ser venezolano, para generar una destrucción de la espiritualidad compartida, de la identidad nacional, es un tema que planteamos públicamente, como deben plantearse los temas de interés común, de interés nacional. Y este año 2021, Venezuela fue dando pasos de una recuperación integral del espíritu nacional, del orgullo nacional. Fue el año de los 200 años de Carabobo, y creo de verdad que la celebración nacional de los 200 años de la campaña y la victoria de Carabobo, influyó decisivamente en la recuperación del orgullo nacional, en la recuperación de la espiritualidad, en la recuperación de la identidad como venezolano. Fue una secuencia de eventos, el antes, el durante y el después de la celebración de Carabobo, las obras teatrales, la serie Carabobo, Camino de Libertad, las obras musicales, las obras de infraestructura, las marchas nacionales, las movilizaciones en estudiantes, escuelas, liceos, universidades. Fue una secuencia de eventos, coronada de manera muy exitosa, durante los meses de julio, agosto y septiembre, con la extraordinaria participación y las extraordinarias victorias de los atletas y para atletas olímpicos y para olímpicos que le dieron a Venezuela el brillo de oro, plata y bronce de nuestros atletas. Recuerdo el recibimiento de los atletas, el pueblo se desbordó en las calles de manera espontánea para recibir a sus héroes, a sus heroínas, una secuencia de eventos deportivos, políticos, espirituales, culturales de nuestro país. Luego, en el mes de noviembre, el anuncio de la participación de la orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar, el sistema creado por el maestro José Antonio Abreu en el premio Guinness, con la opción de romper el récord mundial de la orquesta más grande del mundo. Ya de por sí, el sistema de orquesta que tiene a un millón de niños, niñas y jóvenes participando como músicos y músicas, en sus orquestas, en sus parroquias, en sus centros, en sus municipios, en sus estados, ya de por sí es un récord. No hay un sistema de orquestas en el mundo, Eduardo Méndez, no hay un sistema de orquestas en el mundo que tenga a un millón de niños, niñas y jóvenes. Y ese es el milagro del maestro José Antonio Abreu. Honor y gloria a su espíritu, ejemplar e inmortal. Por eso cuando en el mes de noviembre se dio ese evento, mira, toda Venezuela, la Venezuela que vive aquí en la tierra nuestra y la Venezuela que vive en el exterior, toda Venezuela se conectó. Ese fue el día de mayor conexión de internet en todo el año 2021. Fue el día de mayor circulación de redes sociales en todo el año 2021. No sólo rompieron el récord de la orquesta más grande del mundo, sino rompieron el récord de interacción, comunicación y elevación de la autoestima de los venezolanos y venezolanas que se veían expresados en esos muchachos, en su violín, en su violonchelo, en su flauta, en su trompeta, en su tambor. Una secuencia de eventos coronada, Ernesto, ministro del Poder Popular para la Cultura, don Ernesto Villegas Polhac, el Benjamín de los Villegas Polhac de coche, ¿verdad? El consentido. Y si esto no fuera poco, como dicen, en el mes de diciembre, Venezuela fue gratamente sorprendida con la decisión de la UNESCO, del Sistema de Educación, Ciencia y Cultura de Naciones Unidas, al declarar los tambores de San Juan, patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad, los tambores de San Juan, nada más y nada menos. ¡Qué alegría! ¡Qué orgullo! Y qué fuerza para un país que necesita identificarse, conectarse con lo bueno venezolano, con la historia venezolana. Y más allá de nuestras apreciaciones partidistas, políticas o ideológicas, o nuestras diferencias, sentirnos orgullosos de la historia de un país llamado Venezuela, en el marco de América Latina y el Caribe, en el marco de una humanidad diversa y hermosa también. sentirnos parte de una humanidad y sentirnos una parte que tiene mucho que nombrar, que decir, que cantar, que mostrar. Yo le pido a todos los venezolanos y a todas las venezolanas aquí en Venezuela y fuera de nuestro país, que nos hagamos parte de una gran cruzada en defensa de la historia de Venezuela, en defensa de la identidad nacional y en defensa del bien venezolano, de lo bueno venezolano, de lo grande venezolano, de lo hermoso venezolano. Prohibido hablar mal de Venezuela. Prohibido hablar mal de nuestra patria. Prohibido. Ahora saben el mundo, Maduro prohíbe por decreto hablar mal de Venezuela. Se consolida la dictadura de Maduro. Porque cualquier cosa que uno dice mismo lo agarran para mal. Los manipuladores de siempre. Ustedes saben a qué me refiero yo, ¿verdad? A que juntemos nuestros corazones. A que juntemos nuestro esfuerzo. ¿Cuántas cosas hemos pasado? Y le mostremos al mundo quiénes somos. Fíjense que este año 2021 ha sido un buen año para la diplomacia bolivariana de paz. Este año 2021 logramos consolidar en planes concretos de acción la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Tuvimos dos cumbres maravillosas. Una el 24 de junio, con motivo de los 200 años de Carabobo en Caracas. Y la otra cumbre en La Habana, el pasado 14 de diciembre. Allá fuimos a compartir con nuestros hermanos en Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, en La Habana, Cuba, territorio libre de América. La consolidación del ALBA, una línea fundamental. Este año vamos a impulsar planes especiales de producción agrícola intra-ALBA, de producción de alimentos, de producción de fármacos, medicinas, vacunas, intra-ALBA. Señores embajadores, el ALBA pica y se extiende. El ALBA es un poder moral, diplomático, y se va a convertir en un poder económico. Y en la misma medida que vayamos recuperando PDVSA, vamos a recuperar uno de los proyectos fundamentales del ALBA, Petrocaribe, que volverá a surcar los caminos y los mares del Caribe para llevar servicios a los pueblos hermanos. Petrocaribe, igual este año se dio un reimpulso fundamental para quienes amamos la historia de América Latina y el Caribe y enarbolamos las banderas de Bolívar. Allá estuvimos, en Ciudad de México, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, logrando un paso histórico en el 2021, que fue el relanzamiento de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe la CELAT, que ahora asume la presidencia argentina. Nuestras felicitaciones al presidente Alberto Fernández, quien esta semana que pasó asumió la presidencia de la CELAT. y ha comprometido su palabra en un fortalecimiento institucional, en un fortalecimiento de las alianzas de la CELAT con el mundo nuevo, el mundo emergente, como debe ser las cumbres CELAT China, CELAT India, CELAT Rusia y todos los mecanismos de cooperación integral nos colocan América Latina y el Caribe como un bloque, junto al mundo y frente al mundo. También la diplomacia bolivariana de paz ha logrado este año 2021 un año esplendoroso para la organización de países exportadores de petróleo, la OPEP y la OPEP Plus. hemos salido a defender el mercado petrolero, hemos salido a defender la estabilidad de la economía mundial y hemos salido a defender la necesidad de un precio justo para el petróleo mundial y lo hemos logrado de punta a punta en el año 2021. Felicidades a la OPEP, felicidades a la OPEP Plus, nuestros hermanos de Rusia, OPEP Plus y nuestros hermanos OPEP. Recientemente hemos elegido un nuevo secretario general de la OPEP, un eminente líder del sector petrolero de Kutuay, le enviamos nuestras felicitaciones al nuevo secretario general de la OPEP y al gobierno de Kutuay, hermanos gobierno de Kutuay y felicitamos a el secretario general en funciones hasta el mes de agosto, Mohamed Marquindo por la extraordinaria labor que en dos periodos ha cumplido para construir la OPEP, la nueva OPEP y para construir la OPEP Plus. diplomacia bolivariana de paz, de cooperación, diplomacia bolivariana activa para el equilibrio mundial. Este año 2021 también dimos pasos asertivos en el fortalecimiento de las asociaciones integrales de cooperación con China, con Rusia, con la India, con Turquía, con Irán, con África, con el ALBA, asociaciones integrales de cooperación que colocan a Venezuela frente al mundo. Otro mundo ha surgido. Sobre todo se ha demostrado en pandemia. Yo pregunto siempre que fuera del mundo si no existieran las nuevas regiones y las nuevas potencias que fuera del mundo, por ejemplo, América Latina y el Caribe, hoy no llegaría ni al 10% de vacunación. Una demostración práctica, Diosdado, diputado Diosdado Cabello Randón. Si no fuera por China y por Rusia, América Latina y el Caribe, no llegara ni al 10% de vacunación hoy por hoy. Si América Latina y el Caribe estamos llegando al 90% de vacunación, es gracias a las potencias emergentes en lo científico, en lo económico, en lo comercial. Es una realidad. Un elemento de esa realidad. Hay otro mundo en lo económico, en lo científico, en lo político, en lo geopolítico, en lo militar. Nosotros tenemos grandes acuerdos en todos estos campos con las potencias emergentes del mundo. Y no vamos a retroceder ni un milímetro en las alianzas, en las asociaciones, en los acuerdos estratégicos con las potencias emergentes del mundo. Porque el imperialismo norteamericano y los viejos y decadentes imperios de Europa pretendieron, bloqueando a Venezuela, sancionando a Venezuela, que Venezuela se muriera, que Venezuela se entendiera. Pero Venezuela dijo, no, Venezuela sigue con trabajo propio y con los aliados mundiales. Porque otro mundo ya existe, otro mundo es posible. Y ese otro mundo le ha tendido la mano a Venezuela para salir adelante, para recuperarse, para mejorar. Ahí está el profesor Vladimir Acosta, entre otros. Está el profesor Pedro Calzadilla, también. Historiador, dos historiadores. ¿Qué otro historiador hay presente aquí? Historiadora. Eduardo Piñate, geógrafo, historiador y gobernador. Ahora fíjense ustedes. Qué historia tan diferente sería, ¿verdad? Cuando los imperios sancionaban, bloqueaban, y los países caían, unos detrás de otros, esclavizados, como colonias, ante los imperios de Europa, o ante las amenazas del imperio norteamericano de hace 100 años o más, nosotros creemos en un mundo de paz, de cooperación, creemos en un mundo de diálogo intercultural, de diálogo de civilizaciones, de diálogo religioso. Creemos en una nueva geopolítica mundial. Y los historiadores deben registrar estos años que estamos batallando, profesor Vladimir, profesor Calzadilla, como años en que se está pariendo un nuevo mundo. Un nuevo mundo se está pariendo. Y Venezuela está en el eje central del gran parto de la humanidad hacia una nueva sociedad, hacia una nueva comunidad mundial de pueblos y naciones, donde cese la amenaza de la fuerza, del uso de la fuerza, de las intervenciones militares y de las sanciones económicas, donde cese definitivamente los imperialismos y los hegemonismos. Lo decimos con fervor revolucionario. Lo decimos porque lo aprendimos de Hugo Chávez. El siglo XXI es nuestro siglo. Es el siglo de la paz. Es el siglo del mundo multilateral, multipolar y multicéntrico. Es el siglo del mundo nuevo. Lo decimos porque lo aprendimos y bien aprendido de un gigante amado por los pueblos. Nuestro comandante infinito, Hugo Rafael Chávez Fría. Nuestro comandante eterno, de todas las batallas de ayer, de todas las batallas de hoy y de todas las batallas del futuro. Nuestro comandante amado, este año 2022, los venezolanos y las venezolanas tenemos grandes tareas que cumplir, grandes tareas que tienen que llevar adelante en todos los campos y le hablo a toda la gente de bien. este año de consolidación, un año de consolidación, de la paz, del diálogo, de la estabilidad política, de consolidación del crecimiento de la economía real, de la integridad territorial, de consolidación de la hermandad con los pueblos de la región y del mundo. es un año bueno y bonito. Así se dibuja el 2022. 2022. Para traer esta memoria y cuenta, pasamos días y horas de estudio, de revisión, de evaluación. días y horas. Hasta hoy en la madrugada, ¿verdad, Silvia? Llegaron a las dos de la madrugada. Me estaba escribiendo el Padre Numa unos mensajes. A las dos de la madrugada, acostumbra el Padre Numa mandarme sus bendiciones. Padre Numa es mi confesor. Sabe todo mi secreto. A las dos de la madrugada llegaron los últimos documentos. Porque es una tarea muy seria. Venir como presidente de la República Constitucional de Venezuela. Venir a rendir la memoria y cuenta para que ustedes la revisen a detalle. Y venir a dirigirme a ustedes y dirigiéndome a ustedes a un país y más allá de la frontera. A quienes nos ven por las redes sociales. Y ameritó mucho estudio. Revisión. Mucha reflexión. Cuando uno reflexiona y estudia a fondo y con sinceridad lo que ha hecho en este último año, 2021, y un poco más allá. Cuando uno ve cómo hemos resistido la resistencia. Cuando uno ve el renacimiento. Cuando uno ve el revolucionamiento de las cosas. Cuando uno ve la realidad cruda como debe ser vista. Los problemas, las dificultades, las debilidades, los errores, y los ve crudos. Cuando uno ve los logros, los aciertos, los avances. Uno puede lograr un equilibrio. En el pensamiento y en el sentimiento, en la voluntad. Un equilibrio. Que se debe expresar en el espíritu y en la acción del hoy y del mañana. Hace falta. Estas revisiones hacen falta. Al ser humano en lo individual le hace falta. Y a nivel colectivo a la sociedad le hace falta. A las instituciones le hace falta. Ver crudamente, con objetividad y equilibrio. Y una de las conclusiones que yo llego. Es que tenemos que cuidar más a Venezuela. Tenemos que cuidar más a nuestra familia. A nuestro pueblo. A nuestro país. Tenemos que darle más amor. Y cuidar más. Desde donde estemos. Tenemos que dar más por Venezuela. Mucho más. Mientras más responsabilidad se tenga. Llámese presidente. Ministro, ministra. Gobernador. Gobernador. Alcalde, alcaldesa. Concejal. Diputado, diputada. Oficial. Magistrado. Magistrado. Rector. Tenemos que dar más por Venezuela. Compatriota. Con amor. Con dedicación. Con ciencia. Con método. Se puede dar más. Se puede dar más. Si nos revisamos. Si readecuamos todo. Si logramos nuevos consensos. Nosotros podemos impulsar a nuestro país aún más arriba. Aún más arriba. Darle más a Venezuela. Miren que sí se puede. Todo lo que hemos pasado. Y lo hemos pasado resistiendo. Luchando. De pie. Y aquí estamos. Después de esa batalla. De pie. Victorioso. Entero. Y dispuesto. A seguir adelante. Hoy más que nunca. Por la vida de Venezuela. Por el bienestar. Por la felicidad. De un país. De una patria que es tal. Porque tenemos patria. Y pase lo que pase. Tendremos patria. Dijo. Nuestro comandante Chávez. Y pasó lo que pasó. Y tenemos patria. Y pasará lo que pasará. Y seguiremos teniendo patria. Patria para todos. Patria para todas. Patria grande y hermosa. Patria orgullosa. Patria Venezuela. Por eso yo les pido. Y me atrevo. Estaba diciendo a los compañeros que me recibieron. A la junta directiva. Jorge Iris. A Diosdado. A Pedro. Estaba Silvia allí. Entre otros. ¿Verdad? Estaba Alfred Nazaret. Les estaba diciendo. Un conjunto. De nuevas orientaciones. Que le pido. A los líderes y lideresas. De los consejos comunales. Oído y atención. Les pido a los líderes y lideresas. De las comunas. Les pido. A los jefes y jefas de CLAP. A los jefes y jefas de calle. De comunidad. De VCH. Les pido a los líderes y lideresas. De todos los movimientos sociales. Y populares de Venezuela. Tomar nota. Les pido al gran polo patriótico. Y al país tomar nota. Yo planteo. Que hemos entrado en una nueva época. Hay muchos elementos. Indicadores. De una nueva época para Venezuela. Y digo para la humanidad también. Una nueva época acelerada. Donde todo será distinto a como era. Y ya lo es. Una nueva época marcada por tres elementos fundamentales. Que lo han cambiado todo. En primer lugar la pandemia. Lo cambió todo. Y así seguirá siendo. Las costumbres sociales. Los cuidados sociales. El relacionamiento social. El intercambio. De la humanidad. En segundo lugar. El modelo económico mundial. Y el surgimiento de naciones potencia. De nuevas oportunidades. De nuevas tecnologías. Que lo va cambiando todo. De manera acelerada. La forma de articularse. La economía mundial. El comercio. La tecnología. De la tecnología. Vamos hacia. Otra era. Post petrolera. Que tiene. Hoy por hoy. Una enorme influencia. En la industria. De la tecnología mundial. Y como ustedes saben. Tiene una enorme influencia decisiva. En nuestro país. La economía post petrolera. Se acelera. Compañeros. Compañeras. Se acelera. De manera. Brutal. En segundo lugar. El cambio del modelo económico. No solo en Venezuela. Que ya es severo. Y radical. Sino en el mundo. Y un tercer elemento. De la nueva época. Ya. A nivel comunicacional. Y cultural. Alfred Nazaret. Ernesto Villegas. Es. Las redes sociales. El impacto. En la metódica comunicacional. En el funcionamiento individual. Familiar. Social. Y en el acceso a la información. A la comunicación. Y a la cultura. De la humanidad. Ya la humanidad. Solo por este aspecto. Es otra. Señores embajadores. Embajadoras. Ya la humanidad. Es otra. Solo por las redes sociales. Hoy a través de las redes sociales. Yo estoy transmitiendo este discurso. Este acto. A través de Instagram. Por ejemplo. Y me reportan. Jóvenes y personas. De Buenos Aires. Me estaban diciendo. Aquí en una nota. Nos están viendo y escuchando. En Buenos Aires. En Bogotá. En Lima. En Ciudad de México. En Nueva York. En Chicago. En Beijing. En Sudáfrica. En Ciudad del Cabo. Por Instagram. Por Facebook Live. Por Periscope. Por Twitter. Por YouTube. En tiempo real comunico. Y recibo. En tiempo real. Nos intercomunicamos. En tiempo real. Se hace viral una información. Y en tiempo real. Deja de ser viral. Es otro mundo. Dice Ignacio Ramonet. Este gran intelectual. Europeo. Que las redes sociales. Vienen a constituirse. En el quinto momento. Comunicacional. De la humanidad. Y lo va a cambiar. Todo. Ya lo ha cambiado todo. Por eso. Un país. Que esté atento. A los cambios. Una revolución. Como nuestra. Que esté atento. A los cambios. Tiene que. Cambiar. A sí misma. Tiene que. Andar. Y caminar. Los tiempos. Tiene que. Cabalgarlos. Con fuerza propia. Con direccionalidad. Con las riendas. En la mano. Y tenemos que buscar. Como revolución. Del siglo XXI. Estar. Uno. Dos. Tres. Pasos adelante. De los grandes cambios. Sociales. Sociopolíticos. Socioculturales. Sociocomunicacionales. Económicos. Tecnológicos. Que ya. Impactan la vida. De nuestro país. Y de la humanidad. Insisto. En esta idea. Nuestro pensamiento. Tiene que ir adelante. Ricardo Menéndez. Tú eres vicepresidente de planificación. Tienes mucha responsabilidad. En esto. Nuestro pensamiento. Tiene que ir adelante. Nuestros planes. Tienen que ir adelante. Combinando lo que somos. Nuestra moral. Nuestra espiritualidad. Nuestros valores. Nuestra experiencia. Todo lo que hemos vivido. Estos años. Hermosos de revolución. Hermosos de batalla histórica. Combinar todo lo que hemos sido. Con lo nuevo. Con la renovación. Con el renacer. Con el revolucionar de todo. No podemos quedarnos estancados. En ningún dogma. De la vieja izquierda. Trasnochada y derrotada. Que cada vez se parece más a la derecha. Proimperialista. No podemos quedarnos. Inclusive. En algunas definiciones. Que pudieron haberse hecho. Con las condiciones. Históricas. De la Venezuela. Que vivimos hasta el 2014. O nos renovamos. O erramos. Decía. El gran maestro. O inventamos. O erramos. O nos revolucionamos. O erramos. O nos reinventamos. O erramos. De verdad lo creo. Y lo digo. Con plena. Creencia. De lo que estoy diciendo. Desde el puesto que me toca. Hoy por hoy. Producto de la vida. Ustedes saben que jamás. Nunca tuve aspiraciones personales. Ni individualista. A poder alguno. A cargo alguno. Jamás. Al contrario. Al contrario. Nunca aspiré. Cargo alguno. Ni de diputado. Ni de presidente. Ni de nada. La vida me fue llevando. Hasta aquí. Y eso sí. Cada responsabilidad. La asumo en colectivo. Con un equipo. Unitario. Yo de verdad. Yo de verdad quiero agradecer. En este discurso solemne y oficial. A los compañeros. Y compañeras. De la dirección colectiva de la revolución bolivariana. Del alto mando político militar. Por todo su apoyo. Por todo su respaldo. Por todos sus aportes. Por el espíritu unitario que nos va sumando cada día. Compañeros y compañeras. Ha querido una derecha. Intentar crear intrigas sobre nosotros y entre nosotros. Y no ha podido ni podrá. Ni podrá. Estamos férreamente unidos. En el alto mando político militar de la revolución bolivariana. Férreamente unidos. Y de ahí. La dirección. Férreamente unido a todos los niveles. De los estados. Municipios. Parroquias. Comunidades. Y calles. Construyendo y cuidando la unidad. Política, ideológica, espiritual. Permanente. Y cuidando el diálogo político. Y social. Con todos los actores. Municipales, regionales y nacionales. De la vida política del país. Construyendo un sistema democrático. Cada vez. Más incluyente y participativo. Como debe ser. Así que creo que en esta nueva época. amerita construir nuevos mecanismos. De acción. Junto al pueblo. Por eso. He planteado en primer lugar. La constitución. Este año. 2022. De un nuevo sistema. Del uno por diez. Para el buen gobierno. Que nos permita conectarnos. Con la denuncia. La alerta. Y la propuesta de la comunidad. En tiempo real. Las veinticuatro horas del día. De los trescientos sesenta y cinco días del año. El uno por diez. Del buen gobierno. Y ya estamos trabajando en su confección. Articulación tecnológica. Para que el pueblo tenga. Directa participación. Y comunicación. Con todas las instancias de gobierno. Desde el poder popular. El poder municipal. El poder regional. Y el puesto de mando presidencial. Del gobierno nacional. Primera línea. 2022. 2030. Segunda línea. La construcción. De un mapa de problemas. Y un mapa de soluciones. Que le permita construir. Agenda de acción. Alcaldes. Gobernadores. Poder popular. Y al gobierno nacional. Tercera línea de acción. El establecimiento. De una agenda concreta. De acción. Comunal. A todas las bases. De los consejos comunales. Y del poder popular. En el país. La agenda concreta de acción. Las ACA. Que me parecen fundamentales. Para poder darle orden. Un nuevo orden. De comunicación directa. De acción y soluciones. A nuestro pueblo. Son tres elementos. Que concatenado. Nos debe dar. Una nueva forma organizativa. Política y tecnológica. De gobierno. De gobierno para la atención. Y solución. De los asuntos nacionales. Y de los problemas reales del pueblo. El uno por diez del buen gobierno. El mapa de soluciones. Y la agenda concreta de acción. Del poder popular. Allí debemos integrarnos todos. El que no se integra. El que no se integra a la nueva época. Terminará convertido. En un dinosaurio. Mire que las épocas históricas pasan. Y cuando uno no se da cuenta. Y no formula políticas. Para pasar junto con ella. Termina siendo un dinosaurio. Maduro dinosaurio. Revolución bolivariana. Dinosaurio. No, ¿verdad? Eso nunca va a ocurrir. Porque nosotros estamos atentos. A los cambios del tiempo. A los cambios de historia. Y estamos renovando. Como buena revolución que somos. Renovando nuestro pensamiento. Nuestro espíritu. Y toda la fuerza de acción. Que debemos renovar. Para seguir avanzando. Firmemente. Todo esto. Lo hemos pensado muy bien. Necesitamos. Un nuevo plan. Para la nueva época. Yo fijo ese plan. Con una meta de ocho años. Fiel. Al legado maravilloso. Del comandante Chávez. Y a esta era bicentenaria. Que debe culminar. Victoriosa. Cuando estemos conmemorando. Los doscientos años. De la partida física. De nuestro libertador. Simón Bolívar. El diecisiete. De diciembre del año. Dos mil treinta. Hasta ya fijó. El comandante Chávez. La era bicentenaria. Bolivariana. Ya hemos pasado. Por todas las etapas. El bicentenario. Del diecinueve de abril. El bicentenario. Del cinco de julio. El bicentenario. De carabobo. Este año. Vamos a celebrar. El bicentenario. De bomboná. En abril. El bicentenario. De pichincha. En mayo. En mayo. Y en junio. Vamos a celebrar. Los doscientos años. Del encuentro. De Manuel Azaen. Y el general libertador. Simón Bolívar. El encuentro. Del amor. En Quito. En el año dos mil veintitrés. Estaremos. Conmemorando. En Perú. El bicentenario. De Junín. Y en diciembre dos mil veinticuatro. El bicentenario. De Ayacucho. Y así irá cabalgando. La era bicentenaria. Del rescate. De la patria venezolana. De la patria grande. Pero nuestro comandante Chávez fijó. Dos mil treinta. Carácter irreversible. De la revolución bolivariana. Dos mil treinta. Carácter irreversible. De la revolución socialista. Del siglo veintiuno. Y allí fijo yo. Hoy. La meta de mediano plazo. De todo un país. De toda una revolución. Construyendo nuevos métodos. Para una nueva época de transición al socialismo. Así la declaro. Una nueva época de transición. Hacia el socialismo. Dos mil treinta. Irreversible. Déjame ver qué mensaje tengo por aquí. ¿Qué está pendiente de los mensajes? ¿Ustedes responden los mensajes? Levante la mano. El que no responde mensaje. Correcto. Esto Rodríguez propone. Si de esas quinientas mil viviendas por año. Apartamos el diez por ciento para los barrios de las gran Caracas. Vamos a transformar toda Caracas. Pequeños edificios de cuatro pisos. Buena idea, Héctor Rodríguez. Aprobado. Reúnete con Villaruel. Buena idea, ¿verdad? Nancy Pérez, escribe por aquí. Nancy Pérez, manda un video. Mira el video. Mira el video que manda Nancy. Hazlo más arriba. Darle más a Venezuela. Hazlo viral. Nancy, ¿dónde está? Mira la por allá. Hazlo viral. Correcto. Por aquí Winston Vallenilla. También manda una idea, pero... ...no muy feliz. Alberto Arangivel se está reportando. Rodilla en tierra. Alberto Arangivel. Correcto. Correcto. Una nueva agenda. Yo de verdad creo que hay que hacerlo todo de nuevo. Que Venezuela necesita un renacimiento. Profesor Pedro Calzadillo, usted que es teórico del renacimiento. Como historiador. Venezuela necesita un renacimiento cultural, espiritual, político, identitario. Un renacimiento, un renacimiento, un renacimiento desde las raíces. Un renacimiento moral y ético, Padre Numa. Venezuela necesita un renacimiento profundo después de las calamidades que hemos enfrentado. De los entuertos que hemos enfrentado. De la guerra que hemos enfrentado. Después de la golpiza que nos han dado. Necesitamos un renacimiento físico y espiritual de la patria. Venezuela necesita reforzar la resistencia política, cultural, económica. Y plantarse frente a la política imperial. Esa política imperial no va a cesar. No va a cesar. Ahí ven ustedes, un año después, hace un año, el mundo entero aplaudía la llegada de Joe Biden. Y nosotros declarábamos esperanzados de que la llegada de Joe Biden pudiera ser una mejoría en la comunicación y las relaciones de respeto con Estados Unidos. Y un año después, ¿ha mejorado algo? Es peor la persecución, las sanciones, hoy por hoy, con Joe Biden, es peor. Secuestraron a un diplomático nuestro, lo secuestraron en medio de una madrugada. Se lo llevaron, secuestrado a Estados Unidos, a Alex Zat Moran. Por eso, tenemos que fijar la resistencia nacional como una línea fundamental de los años que están por venir al 2030 y más. La resistencia militar, cultural, política, ideológica, espiritual, ética. La resistencia frente al imperialismo y sus campañas, sus agresiones. Y necesitamos un revolucionar permanente, un revolucionar de todo. Cuando digo revolucionar, es una renovación permanente. Una renovación permanente. Un cambio permanente, para mejor, para bien. Una revolución que se estanque, que se haga conservadora, que crea que todo está bien, que ya todo está hecho y punto, ya no es revolución. Es sencillamente un gobierno, o un partido, o una política. Pero deja de ser un proceso revolucionario. Y la esencia de nuestra revolución, es que nuestra revolución es un proceso permanente de cambio, de renovación. Es una revolución permanente. Yo por eso me atrevo a proponerle a ustedes, compañeros, una nueva fórmula. 2030. Fórmula 2030. 2022. 2030. Un esfuerzo de corto, mediano y largo plazo. Con una visión clara de hacia dónde vamos, de los grandes logros. Una nueva época de transición al socialismo, con nuevas formas de acción. Con nuevas formas de captación. Con nuevas formas de educación y formación. Un nuevo socialismo, basado en la práctica y en la historia que hemos vivido. Basado en la verdad, sobre la cual estamos parados. Basado en los sueños y en la utopía. Basado en la teoría y en las formulaciones de nuestro comandante Chávez. Un nuevo socialismo bolivariano, profundamente nacionalista, independentista, latinoamericanista. Un nuevo socialismo humanista, del humanismo de Cristo redentor. Profundamente igualitarista, profundamente ético y moral. Un socialismo profundamente chavista, basado en la rebeldía de un pueblo y en el deseo de felicidad compartida, de felicidad social. Una nueva época. Y me atrevo hoy, luego de ver la feliz consolidación de la estabilidad política. El feliz y fuerte despliegue de los cinco poderes públicos. La conquista de la paz, la estabilidad y la integridad de la patria. Luego de ver los primeros elementos de una recuperación económica real, efectiva. De un crecimiento económico. Luego de ver la capacidad del país y su capacidad de resistencia y resiliencia para superar todos estos años de agresión. Yo me atrevo a proponerle en el camino un plan 2022-2030. Enarbolando tres nuevas R's. Tres nuevas R's. Que subsumen en sí las tres R's al cuadrado de nuestro comandante Chávez. Las subsumen, las asumen y las reformulan hacia el futuro con los pies puestos sobre la tierra. En el año 2022, rumbo al 2030, yo les propongo que vayamos a un nuevo sistema. El sistema de las tres R's de la nueva época de transición al socialismo. El nuevo sistema de tres R's. Punto Nets. Vayamos juntos. A una nueva época de transición al socialismo. Un sistema de tres R's. La primera R, la resistencia. A la embestida, al bloqueo. A las agresiones imperialistas. Resistencia creadora, resistencia creativa. Resistencia ideológica, resistencia moral, ideológica, política, cultural. Resistencia, sí. Porque la agresión del imperialismo y la extrema derecha no cesará. Profunda resistencia. Que asuma dentro de sí la repolitización y la repolarización de nuestro pueblo. Una segunda R's de renacimiento. Del renacer del espíritu original de la patria. Del renacer de los valores fundacionales de Venezuela. Del renacer del proyecto nacional Simón Bolívar a 30 años del 4 de febrero. Del renacer del plan de la patria. Del renacer del espíritu de la Venezuela potencia. Y una tercera R's de revolucionar. Así la conjugo. Revolucionarlo todo. Cambiarlo todo. Hacerlo todo de nuevo. Para hacerlo mejor y para hacerlo bien. Desde el gobierno con el gobierno. Desde el pueblo con el pueblo. Tres R's. Resistencia. Renacer y revolucionar. La resistencia. El renacimiento. Y el revolucionar permanente. Tres R.net. Next. ¿Qué significa next en inglés? ¿Ah? Rect. O dominio. ¿Qué dice el yodado? ¿Qué significa? ¿Qué dice Ernesto? ¿Te gusta? ¿Te gusta octogenario? ¿Opteño es la cosa? ¿Qué dice Jorge Rodríguez de Next? ¿Qué significa red y dominio? ¿Qué significa red y dominio, no? Yo pensando y trabajando en la madrugada, una nueva época, un nuevo plan de transición al socialismo. Porque es el socialismo, porque es el socialismo, nuestro proyecto de sociedad, de nación, de humanidad, es el socialismo, el sistema más justo que la humanidad pueda crear para sustituir al capitalismo neoliberal. A la desigualdad, a la desigualdad, a la explotación, al imperialismo. Es el socialismo del siglo XXI. Nuestro socialismo democrático, cultural, indioamericano, cristiano, bolivariano y chavista, nuestro camino. Nuestro camino, nuestro camino, compañeros. Vienen tiempos buenos. Vienen tiempos mejores. Este año vamos a conmemorar los 30 años del grito de rebeldía de Caracas y de Venezuela, aquel 4 de febrero del año 1992. Lo vamos a conmemorar con una gran reflexión unitaria nacional, para rescatar la esencia rebelde de esa acción histórica que marcó la historia, valga la redundancia, en un antes, en un después, para el resto de los tiempos futuros. 4 de febrero de 1992, tuvo el impacto histórico en el siglo XX y en el siglo XXI, que tuvo el 19 de abril y el 5 de julio, para el siglo XIX y para la historia de Venezuela. Cortó la historia en dos. Nació un proyecto, una idea, una simbología, una identidad, un liderazgo. Y aquí va, mira, cabalgando, sin lugar a dudas, aquí va cabalgando, con dificultades, pero victorioso. Este año también estaremos conmemorando los 20 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez, el 11 y 12 de abril del año 2002, y del renacimiento del pueblo y el rescate victorioso de la democracia el 13 y 14 de abril. Hace 20 años ya, 20 años ya, de una historia que ha marcado toda esta generación. Yo les puedo decirle a ustedes, compatriotas, nosotros, aún jóvenes, hemos vivido esos acontecimientos históricos. La mayoría de los que estamos aquí, a unos nos tocó vivirlo de un lado del río y a los diputados opositores presentes les tocó vivirlo y contarlo del otro lado del río, ¿verdad? Ahora, vamos a contar las historias, vamos a redescubrir la historia. ¿Qué pasó aquel 11 de abril, aquel 12 de abril del 2002? ¿Quién financió, quién preparó, quién dirigió, quién fraguó? El golpe de Estado contra el comandante Chávez, ¿quién se benefició? ¿Quiénes tomaron las decisiones de las masacres, los muertos? ¿Quiénes tomaron las decisiones del asalto al poder y la disolución de todos los poderes? Aquí entre nosotros tenemos jóvenes, muy jóvenes, de 18, 15 años, 20, 25, 30. Entre los gobernadores tenemos jóvenes, muy jóvenes. Ernesto Luna tiene 30 años, gobernador de Monaga. Víctor Clark tiene 35 años. Héctor Rodríguez tiene 30 años. Son jóvenes, muy jóvenes. Y estoy seguro que muchos de ellos, Cilia, ¿verdad? En estos días he estado hablando con Cilia. Cilita. Super Cilita. ¿No vieron el último capítulo de Super Bigote? Que sale a su lado Super Cilita. Bueno, tienen que verlo. Super Bigote y Super Cilita para lo que salga. Estábamos hablando que nuestros nietos, nuestras nietas que son más jóvenes, no saben nada de lo que fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Carmona podría regresar hoy y caminar por las calles de Caracas y nadie se acordaría de él. Algunos de nosotros, si lo llega a ver, no saben la masacre que se planificó. No saben el emboscado y la trampa que se montó. No saben que estuvieron a punto de fusilar y matar al comandante Chávez en una playa. No saben que estuvieron a punto de instaurar una dictadura y que disolvieron todos los poderes. Las gobernaciones, las gobernaciones, la asamblea, el poder judicial, todos los poderes de un tajo, no afirma, disuelto. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo de información, de debate, de motivación. Porque el pueblo que no conoce su historia puede repetirla. Tiende a repetirla. El pueblo que no conoce sus errores tiende a repetirlo. Tenemos que hacer conciencia histórica sobre los sucesos históricos que este año se conmemoran para seguir construyendo conciencia de futuro, conciencia de patria, para seguir construyendo hacia adelante una generación brillante, despierta, culta, informada, motivada y sobre todo apasionada en amor por nuestra patria Venezuela. Señor Presidente, he aquí la memoria y cuenta. Aquí está el análisis, los números de un ejercicio, el tercer año de mi segundo gobierno. Hay quienes decían en el 2013, ese bobo que está ahí, maburro, no pasa de una semana y nosotros pa'lante, ese no pasa de un mes y nosotros pa'lante, ese no pasa de este semestre y nosotros pa'lante, ese no pasa de este año y nosotros pa'lante. Luego dijeron por allá, 2016, le doy seis meses para sacarlo. Seis meses, 2016, hace seis años aquí mismo y nosotros pa'lante. Que ese es maburro, 2017 y nosotros pa'lante. 2018, reelecto y nosotros pa'lante. Y hoy aquí, en el noveno año de presentación de memoria y cuenta, en el tercer año del segundo gobierno bolivariano, presidido por mi persona, les digo, presento la memoria y cuenta y voy junto al pueblo de Venezuela pa'lante. Y nosotros pa'lante. Aquí entrego, ante esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, Venezuela. Sigamos con fe, con amor y con las bendiciones de Dios, laborando por la fe, por la felicidad y por el crecimiento de nuestra patria. Buenas noches, señores diputados. Buenas noches, señoras diputadas. Muchas gracias. Histórico el discurso del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta entrega de informe de gestión anual del año 2021. En las imágenes, la entrega al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, quien levanta este libraco que lleva consigo la garantía de los derechos fundamentales en una acción de amor por el pueblo venezolano, en una acción de protección frente a la guerra económica y frente a la más vil y cruel guerra que haya sufrido todo un pueblo en lo que son el bloque del sur. Venezuela se levanta victoriosa, así lo ha detallado el presidente Nicolás Maduro en su exposición magistral de tres horas de discurso, donde ha dado una amplia acción de todo lo que ha sido esta política pública en materia de salud, de educación, de crecimiento económico. Importante resaltar que ha llamado a las tres R's para refundar todo el sistema de gobierno. Bueno, la primera es la resistencia a la embestida, al bloqueo, que no va a cesar, así también lo ha dicho, a las agresiones imperialistas. Una resistencia creadora, creativa, ideológica, resistencia moral, una resistencia política y cultural, porque será entonces cuando Venezuela asuma también esa repolarización de nuestro pueblo. También en una segunda R's ha llamado el renacimiento del renacer, del espíritu original de la patria, el renacer de los valores fundacionales de Venezuela, ese renacer del proyecto nacional Simón Bolívar, y en una tercera R's de revolucionar desde cambiar todo para hacerlo nuevo y para hacerlo bien desde el gobierno con el pueblo en resistencia, ese renacer permanente. Venezuela se mantiene firme, hay grandes tareas y desafíos para este año 2022 y tiene que ver con esta época de transición al socialismo, con nuevas formas de acción, socialismo basado en la práctica, un nuevo socialismo bolivariano, un nuevo socialismo humanista, ético y moral, chavista basado en la rebeldía de un pueblo. La revolución no puede estancarse porque deja de ser un proceso de cambio. El ejercicio del día de hoy, en cumplimiento del artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, es un ejercicio de memoria histórica, pero también resalta la inmensa valentía, la tenacidad, la fuerza y la capacidad para la resistencia del pueblo de Venezuela. Como él bien dijo e ilustró en este discurso, el proceso de recuperación, de renacimiento que ya está viviendo el pueblo de Venezuela es consecuencia directa de la victoria contra todas las agresiones que recibió en el pasado. Y como bien también dijo el presidente Maduro, no tendremos sino un futuro esplendoroso, pero que tendremos que construir con todas nuestras manos, las manos unidas de mujeres y hombres de Venezuela. Debido a la importancia, a la trascendencia y al carácter profundo de las palabras del presidente del día de hoy, ordeno a la secretaria de la Asamblea Nacional que transcriba el discurso del presidente Maduro para que sea ampliamente divulgado en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. No habiendo ningún otro punto en el orden del día de hoy, se levanta la sesión y la comisión de la Junta Directiva que acompañó al presidente Nicolás Maduro, por favor, sirva a acompañarlo en su retirada de esta sesión. Se levanta la sesión. Así culmina esta sesión especial de la Asamblea Nacional con lo que ha sido el mensaje anual del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el año 2021. Ha dicho que el 2021 fue un gran año para vencer la conspiración prolongada y permanente que pretende una dualidad desestabilizadora de poder. Fue el año de la derrota definitiva del plan del poder paralelo. Así lo ha aseverado el mandatario nacional. Fue el año de la consolidación de la paz política, del diálogo nacional, la estabilidad interna y del funcionamiento de las instituciones en Venezuela más allá de las dificultades. Dice, precisaba el jefe de Estado venezolano en este discurso trascendental y conocerse su mensaje anual. También el año 2021 fue un año de grandes logros, pero sobre todo de mucha conciencia sobre las luchas que dimos en nuestro país. Cada quien desde la trinchera que le correspondió, así lo destacó el jefe de Estado, para referirse al heroísmo de todo un pueblo que se puso al frente de una batalla social, política, cultural y que enfrentó al ejemón norteamericano que ha salido derrotado en este año 2021 gracias al legado de nuestros padres libertadores. Textualmente, precisaba, nosotros fuimos a unas elecciones con liactat absoluta a la Constitución. Es difícil enfrentar un proceso electoral cuando existen tantos problemas creados por la guerra económica y la agresión brutal contra Venezuela. Fue un año electoral victorioso pese a la guerra económica, la guerra multiforme. Allí vemos al presidente constitucional ya saliendo, partiendo de los jardines del Palacio Federal Legislativo cosechando una nueva victoria moral, ética, una victoria revolucionaria acompañada de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional doctora Cilia Flores de Maduro saludando también al gabinete ejecutivo que le acompaña en lo que ha sido esta importante gestión del año 2021. Asimismo, llamaba que Venezuela necesita un renacimiento cultural, espiritual, revolucionario, moral y ético. Venezuela necesita un renacimiento profundo después de la golpiza y necesitamos un renacimiento de la patria. Tenemos un nuevo poder electoral que fue capaz de convocar, organizar y realizar las mega elecciones del año 2021. Precisó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, al destacar que los comicios demostraron la fortaleza imbatible del sistema electoral automatizado en Venezuela. La Asamblea Nacional se convirtió en el epicentro de la reinstitucionalización de la democracia venezolana. Hoy nadie puede dudar que los cinco poderes públicos de Venezuela están vigentes y en pleno funcionamiento. Allí vemos la salida del presidente de la República en esta nueva batalla, en esta nueva victoria. También refirió que este año activamos el diálogo político con los sectores extremistas en México y fue un gran logro de la paciencia, la perseverancia y la fe en nuestro país. Durante su discurso, también el jefe de Estado venezolano llamó a consolidar el 1x10, el mapa de problemas y soluciones y la agenda concreta de acción del Poder Popular. Al cierre del año 2021, Venezuela alcanzó la meta de producción de un millón de barriles diarios. Nosotros con este resumen vamos a despedir esta transmisión especial desde el Palacio Federal Legislativo. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Gracias por ver el video.